El tema a un extraterrestre es el primer escalón, el primer escalón de una serie de temas que nos ha venido negando durante toda la existencia de la raza humana. Mira, ya no hay duda de que estos seres, específicamente estos seres existen, ya para qué le damos más vueltas. Pero eso no le conviene a nadie, y menos a los de arriba, que son los que se sienten. Y sí, yo le ayudé a ese gobierno a montar toda esta parafernalia, a montar todo esto, y yo lo dirigí. Empezamos a hacer el llamado, Solin Salarra, viene la nave, se presentan poco a poco. De repente ya vienen cada vez las naves más abajo, más abajo, más grandes. Digo, no tengas miedo. No, no tenemos miedo. Entonces llega una nave, se pone sobre nosotros, se lanza una luz muy bonita. Entonces me hablan a los dos meses, Kik, llorando. Pues al siguiente día se presentan la grabación que tomaron ayer, por favor. Hombres vestidos de negro, la grabación que tomaron ayer, por favor. Hola, ¿qué tal a todos? Están en un episodio más de Goose Grip Podcast. Y el día de hoy me encuentro con mi amigo Enrique Estelar. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Ya ansioso de que me invitaras, la verdad. Pues ahora sí que ya tenía ganas de que tocáramos los temas que hablas en tu cuenta de TikTok. Y temas difíciles. La verdad, a mí me ha costado mucho trabajo estar en la plataforma, crecer en la plataforma. Sí, de repente los temas son un poquito sensibles, hablando de, pues de lo que hablo, de extraterrestres, de un poquito de conspiraciones, un poquito de todo esto. Ha sido difícil, la verdad, crecer en la plataforma. Me han sancionado mucho. Pero traes mucha censura. Sí, traemos mucha censura. De hecho, y lo juro, o sea, palabra de Boy Scout, que me porto bien en los en vivos, todos los en vivos me los cortan, me quitan videos. O sea, sí, estoy como que muy, así como que soy ovejita negra del TikTok. ¿Por qué será? No, yo me porto bien. No, o sea, ¿por qué será? O sea, digo, eso es lo que vamos a hablar en este podcast. Sí, exactamente. O sea, los temas, independientemente, bueno, se deben entender también los reglamentos de cada plataforma. Pero yo creo, por eso precisamente me dedico a esto, por eso me metí en estos temas, porque yo creo que es importante de pronto para la gente que se acerque a estos temas, que sepa de esto. Porque hay mucha mentira detrás y a través de esta mentira hay mucha manipulación. Entonces, y bueno, se puede llegar a pensar, ¿manipulación de parte de quién? Bueno, pues, por aquellos que gobiernan el mundo, aquellos que se dicen, los que se creen dueños de la raza humana y mienten, mienten, mienten sobre estos temas, específicamente sobre estos temas. Entonces, pues bueno, que la gente se acerque a la verdad, que la gente sepa la verdad, hablando del tema extraterrestre, que no es todo lo que nos han mostrado en las películas, que nos han dicho que nos alejemos del tema extraterrestre, que porque puede llegar a ser peligroso, hazme el favor. Por favor. Yo desde, pues desde muy niño, desde cuatro o cinco años, recuerdo que tenía cercanía con seres raros, en ese entonces yo no sabía si eran extraterrestres o qué eran. Desde los cinco años, a la fecha. No te digo que los veo diario, me echo un café y un pastelito con ellos. No, pero sí tenemos contacto. La gente con la que hemos tenido oportunidad de compartir estos temas. Hemos ido a Colombia, por ejemplo, la gente que nos sigue allá. Tuvimos un avistamiento. Hemos tenido experiencias colectivas. Hemos tenido avistamientos con mucha gente. Gente que ya sabe que este tema es real. Gente que sabe ya la verdad. Gente que principalmente, uno de los objetivos principales que tengo es que le pierdan el miedo al tema ovni extraterrestre. O sea, no es lo que sale en las películas. Que va a llegar el ovni y se va por encima de tu casa y te va a lanzar un rayo y dices, uy no, si destruyó la Casa Blanca, yo que me espero. O sea, no va por ahí. O sea, realmente se han como enfocado a tratar de generar miedo con este tema. Y no debemos de olvidar que a través del miedo, el miedo es la herramienta favorita de control de las masas. ¿Desde cuándo empezaste con esta onda? Mira, de toda la vida, de toda la vida he estado en contacto con este tema. Con extraterrestres, con ovnis, de niño veía yo cosas en el cielo. A mi mamá, oye mamá, ya va algo en el cielo. Sí, sí, seguro ya. Pon atención a lo tuyo. Sí, o sea, ¿qué te decía que estabas loquillo? Pues no loquillo, pero pues digamos que sí, paré varias veces en el psiquiatra. De niño, si yo veía una nave en el cielo, pues la veía, me quedaba así asombrado, veía tipo, ya sabes, tipo disquito metálico. Lo veía, me asombraba, lo registraba, ahí quedaba. Pero yo no los estaba buscando, o sea, yo no era de buscar el cielo, ni de tratar de, yo no sabía ni siquiera qué era. De niño yo tuve muy poco acceso a televisión, al cine, a cómics. Realmente pues éramos de un nivel bajo económicamente hablando. O sea, yo no tenía acceso a esas cosas. Yo no podía ni siquiera imaginarme que existía algo que se llamaban extraterrestres para acabar pronto. Yo no sabía que existía Spider-Man, algo así. Pues menos extraterrestres. Yo veía esas cosas y me llamaban la atención. Ya conforme fui creciendo, ya me fui adentrando un poquito más. Y ya fui entendiendo qué eran, cómo, cuándo. Me acuerdo que me acerqué a una revista. No recuerdo el nombre de la revista. Que estaba ahí en casa de mis abuelos. Y venía un reportaje de Salvador Freixedo. El maestro Salvador Freixedo. Y quedé maravillado hablando de ovnis, hablando de extraterrestres. Dije, guau, o sea, hay gente que habla de esto de manera seria. Hay gente que escribe de esto. Hay gente que publica revistas de esto. Y ya de ahí fue la chispa para seguir adelante. Pero repito, yo no buscaba, ahorita ya los busco. Y invito a la gente y les enseño cómo acercarse al fenómeno. Buscarlo, generarlo. Pero sí, porque ya basta eso de que, oye, vi un ovni. Lo viste, sí, por accidente. ¿Y por qué no lo ves de manera consciente? O sea, cuando tú quieras. ¿A poco se puede? Pues, güey, llevo 30 años dedicándome a esto. ¿Cómo te voy a venir a decirte aquí? Sí, sí se puede. Se lo enseñamos a la gente. Le mostramos cómo puede hacer, cómo puede tener control sobre el fenómeno. Que quede atrás todas esas... ¿Y a qué le llamas eso tú? ¿Suerte? ¿O a que el ovni quería que tú lo vieras? Pues, o sea, sí hay una intención. Por parte de esos objetos y por parte de los tripulantes de esos objetos, hay una intención. O sea, el creer que todo esto es un accidente, o sea, resultado de un accidente, es como... O sea, ya no va. Ya no va. Y es una manera también, aunque no parezca de manera muy directa, es una manera también de empoderar a las personas. Y los ven como lejanos, los ven como algo diferente, como algo imposible, como algo inalcanzable. Y podemos tener control de la experiencia. Podemos hacerlo, podemos hablarle a una nave, podemos... Y la gente lo ha hecho, y la gente lo hace, y ahí están las redes. Y la gente dice, oye, Quique, hice lo que me dijiste y apareció la nave. O sea, literal, así que baja o nomás la ves así. Depende. Es depende. Es como si yo te conozco, ahorita vamos caminando aquí sobre la calle, te conozco. ¿Qué onda? ¿Qué onda? La primera vez que te ves, oye, te invito una chela acá, en la cantina que está acá. ¿Irías conmigo? Pues no. Sí generó tanta desconfianza. Ah, no, no, no. O sea, no, 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 te entiendo. O sea, es normal. O sea, se va generando un vínculo. Como con cualquier amigo, como con cualquier persona. No son distintos, son seres inteligentes. La gente los trata como perritos. Entonces ven la nave y, hey, hey. O sea, espérate, no tienes que gritarle ni hacerle señas. O sea, lo que va ahí adentro, tiene inteligencia. Denota inteligencia. Y la gente los ve como animalitos, como mascotas, o como algo peligroso. Romper con esos estigmas, romper con esos paradigmas, romper con todo eso, ¿no? Otra cosa. Oye, ¿sabes qué? Estamos organizando. No le quiero tirar el negocio a nadie, pero bueno. Estamos organizando una salida para ir a ver naves allá. A tal zona específica. Atiotatatata. Ajá, atiotatatata. Y vamos a ver ovnis allá. Ok. ¿Y para qué vas hasta allá? Es que allá se ven, güey. Pero yo los veo en mi azotea. ¿Para qué vas hasta allá? Bueno, allá hay intereses ya de compañeros y conocidos, ¿no? Pero ese ya es otro rock and roll. Pero, o sea, romper con estos estigmas, ¿no? Entonces la gente... Pero sí se puede decir tal cual como lo dices. Sí. O sea, de que varios lo... Vamos a ponernos de acuerdo. Hacemos lo que tú dices, que ahorita... ¿Se puede decir cómo lo haces? Sí, sí. Bueno, que lo hagamos y que baje a la azotea. Sí. Pero, o sea, nomás lo vamos a poder ver nosotros o también la demás gente. Depende, mira, el nivel, el grado de contacto, hay una escala. Ajá, de contacto de primer grado, segundo grado, tercer grado. Depende de qué tan cercano sea el contacto con estos seres extraterrestres. Este nivel o este grado va a depender de muchas cosas. Repito, del vínculo que tengas que tú ya hayas generado con ellos. Del mismo modo que tú no te irías a tomar una chela así, si me acaso, cuando dices... No, este güey está loco, ¿no? Que no sé qué me quiere hacer. No, no, sí. Igual ellos, o sea, igual son seres inteligentes. Igual generan vínculos. Igual, en serio, y esto igual generan, este... Hasta con un tipo de amistad, vamos a decirlo así. Si en el grupo... Vamos a ponerlo así. Hacemos... Y estás invitado. Esto... A cada vez a todos los que me entrevistan, digo, te invito, vamos, lo hacemos, lo ves. No, yo sí. Yo sí quiero ir. Y va... Digamos esto. Si en el grupo de amigos que estamos ahí contactando, que estamos llamándole a la nave, hay uno que no cree o que cree pero tiene mucho miedo. O anda jugando. Sobre todo que le puedan hacer daño. Si pasa. O sea, de repente bajan... Te digo, estábamos platicando de la nave que bajó ella en Ciguatanejo, en Ixtapa, Ciguatanejo, en el 2017. O sea, era una nave enorme así sobre la bahía ahí de Ixtapa, la marina de Ixtapa, y hubo meseros que se desmayaron. Hay unos restaurancitos ahí muy fifís, ahí no muy ricos, saludos a los amigos de Ixtapa, y hubo meseros que se desmayaron. Entonces, dices, a ver, espérate, como que... Si hubiera bajado más la nave, era una nave enorme, muy, muy grande. Si hubiera bajado más la nave, si uno se desmayaron, o sea, ¿qué tal si a otros les da un infarto? O sea, son muchos factores. Si en un grupo todos estamos de acuerdo, todos tenemos, digamos que el mismo interés, y todos nos manejamos más o menos en la misma línea, se pueden dar cosas bien bonitas, se pueden dar cosas bien interesantes. Es lo que te digo, tenemos el ejemplo de los amigos de Costa Rica, los amigos de Colombia, los amigos aquí de México igual, y nos reunimos todo un grupo de personas, 20, 30 personas, con la misma intención, con las ganas, con la curiosidad. Se vale ser curioso, ¿eh? Y pasa. Y pasa, y se muestran. A ver, cuéntanos una anécdota de alguna vez que hicieron eso. Pues la de Colombia estuvo muy bonita. ¿La de qué? Colombia. ¿Tú fuiste? Sí, sí, sí. ¿Cuántas personas eran? Éramos como 30, 25, 30 personas más o menos. Y todos iban sobre el mismo objetivo. Todos, ajá, o sea, fuimos a una conferencia. Pero, perdón, ¿cuál era la intención? De a ver qué tanto podían bajarse, podía hablar con ellos. Ver una nave, ver una nave. Tal cual. Ver una nave. O sea, muchos me dijeron, yo nunca he visto una nave, yo sí creo, Quique, me pasa mucho eso. Yo sí creo, pero yo nunca he visto nada. Ah, caray, bueno. Entonces fuimos a dar ahí una plática, una conferencia. Al siguiente día a la gente que asistió a la conferencia la invitamos a hacer un, este, evento ahí en un parque, no me acuerdo cómo se llama, en Colombia. Entonces fuimos al parque, nos reunimos ahí en el parque, como en la tardecita a las 5, 6. Y yo les dije, le digo, apóyenme, ayúdenme, vamos a hacer esto. Vamos a, ojo, no les cobré, ¿eh? No cobro. Y ya, les dije, vamos a hacer esto, ayúdenme a hacer esto, échenme la mano. Vamos a hacer este mantra, vamos a decir estas palabras, vamos a poner las manos así, ta, 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 ta. Pues yo creo que han de haber pasado unos 10 minutos, 15 minutos. Y ellos con una energía y con unas ganas de decir, vamos, vamos, hoy es el día que voy a ver esta nave, mi primer nave. O sea, muchos chicos emocionados, algunos de ellos llorando, otros, o sea, ya cuando se aparece el primer objeto fue el más grande. Y venía muy bajo, Gus, muy bajito, muy bajito, no tan iluminado. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué tan bajito? ¿Nos cuatro metros? No, 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 o sea, abajo sería como la altura de un edificio de tres, cuatro pisos, más o menos. Ok, o sea, ¿acaso unos 30 metros? Pone, más o menos, más o menos, o sea, increíble, o sea, la vista increíble, todo mundo lo pudo ver, todo mundo veía un objeto. Hay para nuestros amigos los científicos que me den una explicación, un objeto aparentemente de materia, digo aparentemente. ¿Como materia? Sí, como una materia, pero con la capacidad de cambiar de forma. O sea, se hacía así como un ovalito alargado, luego regresaba, luego se hacía una bolita, luego se hacía como un cubo. ¿Hacía ruido? Luego se hacía una esfera, no. Silencio. Silencio. No venía tan iluminado, porque estábamos a la mitad de, a la mitad de la ciudad. Vamos allá a la mitad de la ciudad, o sea, pasa una nave a esa altura iluminada, se arma, se arma un caos, se arma un caos. De hecho, mucha gente que no estaba en nuestro grupo, que iba pasando, nos miró, que estábamos todos viendo para arriba, hacia el cielo, y se quedaron así como que. ¿Cómo podemos predecir la reacción de la gente ante un evento que te han dicho y te han tratado de convencer toda la vida que no existe o que es peligroso, peor aún? Sí, pues ya ves la nave que destruye la ciudad y que. Todas las películas, la mayoría de películas de Hollywood, ¿no? O sea, no, 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 los extraterrestres son peligrosos, o sea, si llegan, o sea, y la invasión, la famosa invasión. O sea, yo no creo que un extraterrestre nos pudiera llegar a hacer más daño que los políticos, no creo, o sea, de verdad, o sea, ténganle miedo a los políticos, no a los extraterrestres. Pero bueno, ya nos han programado ahí con las películas y dicen, no, no, cuidado, y mira, esto está grave. Incluso lo llegó a decir Stephen Hawking, el científico este de sillita de ruedas, e insistía mucho, mucho, dice, aléjense de los extraterrestres, son pegrilosos, aléjense de ellos. Y yo pensando, ok, pues no, que no existen, no lo habían pensado. No, y él salía, y están las declaraciones, están los videos, están, está el, ahí está el material. Saliendo Stephen Hawking diciendo, aléjense, bueno, con su voz de robot, ¿no? Ya sé que no hablaba Zaga como robotito, dice, aléjense de los extraterrestres porque son peligrosos, aléjense, se los estoy advirtiendo, son peligrosos. Y si tú, o sea, por un lado dicen que no existen, este te dice que sí existen, pero que son muy peligrosos. Y las películas te tratan de convencer de lo mismo. Y yo le digo aquí a todos esos que tratan de convencernos, yo llevo décadas cerca de ellos y aquí estoy. Que me lo expliquen. O sí, 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 ya sé que yo soy mil veces más estúpido y más idiota y menos preparado que Stephen Hawking. Pero, ¿qué pasó con lo que dijo? ¿Peligrosos? Ahora, hay que ser justos. Es igual que con los humanos. Dice por ahí una ley que como es arriba es abajo. En tu cuadra. ¿En dónde vives? En tu cuadra. No toda la gente que vive en esa cuadra es de buenas intenciones. Hay unos más canijos que otros. Entonces, con los extraterrestres es lo mismo. Sin embargo, ahí en la calle en donde vives, la mayoría son buena gente. La mayoría. Porque dice por ahí que somos más los buenos. Tengo fe en creer eso. Ok, somos más los buenos. Ok, sí. Pero es igual con los extraterrestres. O sea, ni todos son malos, ni todos son buenos. Y sí, son más los buenos. Esa es la verdad, esa es la realidad. No, 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 no vayamos, no tratemos de aterrizarlo en planos o en lugares donde no podamos entender o en donde no nos dé la razón o el sentido común. Es muy similar. Repito, son seres inteligentes. ¿Qué distingue a un ser inteligente? El libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? Pues esa capacidad que tenemos todos y cada uno de nosotros de hacer lo que se nos da nuestra gada gana. Entonces se acabó. El extraterrestre también tiene libre albedrío. O sea, no es lo que tú quieras que sea. No es lo que el gobierno de otro país diga y decida lo que van a hacer. Nada más. Oye, ¿y por qué se dejan ver? Por algunos. Te digo, porque no podemos tener conciencia o noción de la respuesta que va a tener la mayoría de la gente. Pero ellos, ¿qué ganan? Un ser ya evolucionado, un ser ya un poquito ya más, con una conciencia, un nivel de conciencia un poquito más elevado, entiende que la razón de la vida es ayudar. Y tenemos a un montón de cantantes, actrices de Hollywood, gente famosa, con mucho dinero, mucho, 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 mucho dinero. ¿Qué hacen sus fundaciones? Y mucho dinero puede llegar a pensar. Dicen, ah, no, lo están haciendo para no pagar impuestos. No, 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 vamos. O sea, ya nomás se están cagando dinero. ¿Tú crees que se quieren ahorrar el millón que les van a cobrar de impuesto? O sea, de verdad llega un punto en donde puedes tener toda la lana del mundo, pero te puede llegar a ese vacío. O puede llegar el punto en donde puedes tener todo el conocimiento del mundo. O sea, ganarte el premio Nobel y ser el más chingón y reconocido dentro del ámbito de la ciencia y llegarte a ese vacío. Bueno, entonces, ¿qué? Si a mí me dijeron que la vida trata de ser exitoso y exitoso es ser reconocido, tener tus diplomas, tener cierto poder adquisitivo, tener también cierta posición económica. Ya la tengo, ya superé todo eso, pero no, no. Ok, entonces ellos, un ser ya de una conciencia más evolucionada, entienden que no hay cosa más bella que ayudar. Exactamente. En serio, entonces dices, pero Jarius, ¿qué? ¿Qué quiero? ¿Qué? Ayudar. Se acercan, se han acercado a mí. La mayoría de las veces veo la nave. Estas que les hablamos. Llega la nave, me quedo viendo y de repente empiezas a recibir un mensaje. Acá en la cabeza, acá en la cabecita. Y tú, ah, caray. Te empiezan a decir cosas, mensajes. ¿Qué te decía? A veces me dicen cosas muy personales. ¿En español? Sí, sí. Bueno, en español sí. Es un lenguaje universal, es el lenguaje telepático. Por ejemplo, si la lengua que tú mejor manejas es el inglés, el mensaje tú lo vas a recibir en inglés. Si la lengua que mejor manejo es el español, lo escucho yo en español. ¿Una voz? ¿O tú misma voz? Una voz que no es la tuya. No, una voz que no es la tuya. Ok. Una voz que no es la tuya. A veces pueden ser imágenes. Slashazos de qué. En tu mente. O sea, así como si te pasaran algo, como si te pasaran una diapositiva en el cerebro y tú, ah, chico, vi esto, vi esto, vi esto. Y de cosas que de verdad sí me han pasado. O de repente mensajes, información que te puede ayudar a salir adelante de algo que estás viviendo en ese preciso momento. Y dices, oye, qué padre, o sea, gracias. Y a mucha gente ya que llega a ese nivel de contacto, y repito, esto no es de los elegidos, esto no es de los contactados. Esto lo puede hacer cualquiera. Por eso les cago a muchos. Porque yo quiero, y lo voy a decir, voy a usar una palabra incorrecta, yo lo que quiero es abaratar el fenómeno. Que todo mundo tenga acceso, que todo mundo sepa lo que es ver una nave, que todo mundo sepa lo que es tener contacto extraterrestre. Eso es lo que quiero. Y si llegara a pasar, ¿qué crees que suceda? Obviamente. Veríamos ya más naves. Sí, sí, se verían más naves. Y, o sea, lo importante sería no tanto verlos, sino escucharlos. Y ya no tanto escucharlos, sino entenderlos. Y ya no tanto entender el mensaje. Aplicarlo. ¿Recuerdas algo que te había dicho? Así, con esos mensajes que te enviaba. Fíjate. Con esa voz. Fíjate, no es una cosa bien importante, porque hay mucha gente por ahí, no doy nombres, pero hay mucha gente por ahí que anda compartiendo mensajes de corte apocalíptico. Dice, no, es que yo soy contactado por extraterrestres de no sé dónde, y me están pasando este mensaje. Y, ojo, mucho ojo, mucho ojo. Cuando son mensajes de corte apocalíptico, quieres que tal vez no estás contactando con seres buenos. Porque un ser bueno nunca va a querer dejarte, después de contacto, te va a querer dejar temblando así de miedo como perrito asustado. Nunca te va a compartir una catástrofe, ni te va a decir que va a venir un super temblor y va a derribar toda la ciudad, y todos vamos a morir, y todos vamos a llorar sangre, y tú. Y te lo digo honestamente, si los extraterrestres que me han llegado a contactar a mí me dan esa información, los mando a la chingada. ¿Para qué te contacto? Si cada vez que vienes me dejas con mal sabor de boca y me dejas con insomnio tres meses, no, gracias. O sea, mucho ojo, ojo. No estoy poniendo en duda que se han contactado. Tal vez sí. No sé, la verdad no lo he comprobado, no lo sé. Pero los mensajes que les dan, aguas. Si sí son contactados y les dan esos mensajes, amigos contactados corran de quienes les den esos mensajes. Si nada más lo estás inventando para tener seguidores, bueno, está chido. Si te funciona, adelante. ¿Nunca te has dicho una catástrofe a ti? No, fíjate, bien interesante, cuando lamentablemente se dio lo de la pandemia, no me dijeron de la pandemia. Yo estaba bien gordito antes de la pandemia. Pero sí me dijeron, como consejo, como dato, sí me dijeron, este, oye, ¿sabes qué? Mejora tu alimentación. Vuelvele a meter al gym, güey. Ponte a hacer ejercicio. Este, yo estaba viviendo en otro lugar y me sugirieron. Ojo, son sugerencias, son de cuates, güey, o sea, es como un consejo entre cuates. Dice, oye, güey, pues vete a ver con tus papás, güey, pues ellos están solos y tú estás aquí no haciendo algo. Dije, bueno, vi la conveniencia en ello. Pero nunca me dijeron, no, va a venir una situación de salud mundial difícil y muchos van a sufrir. No, nunca me dijeron eso, nunca. Nunca, 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 nunca. Siempre han dicho cosas muy sencillas. Sí, son básicas. Son directos. Son mensajes, son mensajes simples y muy directos. Ok. O sea, y otra cosa que los caracteriza, no son políticamente correctos. O sea, no van a llegar y te van a decir, oye, mira, yo creo que... No, 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 no. Te dan el mensaje directo. Muchas veces a la gente no le gusta porque nos dicen verdades. O nos lo dicen de una manera muy directa. Y los seres humanos, no, entre los seres humanos no hay esta costumbre de decir las cosas directas. Las sientes como agresión. Y ellos lo hacen así. No pierden el tiempo, no gastan palabras, no. A lo que van, paz, te lo dicen, vas, adiós. Entonces digo, con la situación esta de, lamentablemente, de la pandemia, pues ellos me dijeron qué hacer. Mejora tus hábitos alimenticios, métele al ejercicio, este, mejora tu higiene personal. No sé qué quiero andar a entender con eso, pero bueno. Mejora tus hábitos de higiene y también que me fuera a vivir con mis papás. Mis papás estaban solos antes de que llegara todo esto. Dije, bueno, qué puede ser. ¿Qué estaba haciendo cuando te lo dijeron? Estaba lavando ropa en la azotea. Sí, o sea, estabas lavando ropa. No, no estaba en un lugar especial. No, y de repente sientes la nave. O sea, de repente siento la presencia, se siente la energía, se siente algo en los oídos. Se siente, es una sensación. Ya llegamos. Sí. Volteo, busco y digo, ah, ya los vi, ya los vi. Ok, pero tú ves la nave y te comunicas con ellos telepáticamente. Sí, sí, sí. Tú nunca has visto al este, al extraterrestre. Sí, sí. ¿Cómo es el extraterrestre? Hay muchos, hay muchas razas. Físicamente. A ver. Mira, de los primeros que vi cuando era niño, que te digo que yo no sabía que eran extraterrestres, yo pensé que, yo pensé que era normal, que eran, no sé, tipo, en mi mente, yo no sabía que era un holograma, repito, tenía 5 o 6 años. Entonces, seres humanos transparentes, como tipo fantasma, holograma. La silueta de una persona, pero blanca. Un ser humano, un ser humano. Pero totalmente blanco. Un ser humano luminoso. Sin ojos. De apariencia humana. Sin ojos, sin boca. No, sí, sí. De apariencia humana, 100% humana. Pero te hablaban y no movían la boca. Entonces, yo viviendo con mis papás, vivíamos todos en un cuarto, mi familia vivía todos en un cuarto. Entonces, generalmente pasaba la noche, ya mis papás dormidos, mis hermanos dormidos. Y yo así. Se andaban afuera. Con los ojos así. Y se manifestaban. Se empezaban a manifestar. Y yo sentía algo físicamente, a la fecha lo sigo sintiendo, una sensación muy extraña, que principalmente pega en la espalda, en la columna vertebral. Como cierta, como cuando se pasa en una pluma de ave, así por la espalda, así sientes el... Las ñañaras. Ajá, me dan las ñañaras. Me pongo chinito y me pasaba de niño, pero súper intenso. Y yo decía, ay, no, 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 ahí vienen estos. No, no, no. Y empezaba a sentir eso. Y se manifestaban. Y me decían cosas. Me decían cosas. Y yo... ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? No entendía nada. Bueno, se lo platicaban mis papás. Bueno, ya. El viacrucis de... Mi hijo está loco. Ya, bueno, esa fue la primera vez que los vi completamente humanos. Ya un acercamiento ya cercano, cercano, involuntario fue, por ejemplo, con los famosos grises. Los extraterrestres chaparritos de ojos grandotes, cabezones. En el cuarto, en la habitación donde vivía con... ¿La piel de ellos como era igual también brillosa? No, no brill... No, 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 no. Los grises no brillan. O sea, no, no... Ya eran como un duende y algo así. Nueve monstruos. Ponle como un duende. Ponle la piel... Algo así como de las películas de Harry Potter, tipo. La piel se les... Ándale, haz de cuenta. Haz de cuenta. La piel se les ve como si fuera piel de delfín. Ok. Color delfín, un poquito verde. Ah, o sea, ¿y qué te dijeron? No, esos no dijeron nada. O sea, esos estaba yo viviendo en casa de mis papás. Estaba yo cursando, ¿qué sería? La secundaria, más o menos. Andas como en tus 13, 14. Ponle. Era una época de vacaciones. Eran vacaciones. Yo me dormía en un primer piso. Y había una ventana grandota, grandota que daba hacia un patio y otra que daba hacia la calle. La ventana que daba hacia el patio, ahí. O sea, de repente, ya para dormirme, llega una luz, empiezas a alumbrar así, fuerte, fuerte, fuerte. Y yo, achinga, pues, ¿qué será? Será un helicóptero, ¿no? El helicóptero haría ruido. El avión no se puede frenar a la mitad del cielo. En ese tiempo no existían drones. No, pues, no sé qué chinga. Ya me das la curiosidad. Dije, a ver, decido levantarme, ¿no? Muy valiente. Decido levantarme. Ya no pude. Y así. Ya no te puedes mover. La famosa parálisis corporal. ¿Qué es? No sé si sea un rayo. No sé si sea un arma. No sé si. Ellos lo. Sí, ellos te lo mandan. No sé si sea una capacidad psíquica mental que ellos tengan. Dice, a ver, te engarrotas y ya no te mueves. Pero no te mueves. Estás ahí de que. O sea, que no saques su teléfono. ¿Eh? No, sí, sí. Y, o sea, yo ahí privado y las lágrimas escurrían. Yo, ¿qué ching... ¿Qué está pasando? Yo ni idea. Y la luz todavía hay en la ventana. Y ya de repente así he hecho la mirada. Los ojos sí los puedes mover. Echas los ojos para abajo. Veo así hacia mis pies. Y una sombra así de un mono acercándose. Y yo, no, no, así. Ay, te lo juro, ¿eh? Dije, ay, ya me... Aquí ya quedé. Se quedó ahí. No se acercó. Me le quedé viendo. Se alejó de un clóset. Haces cuenta como si saliera del clóset. Sale del clóset. Se vuelve a echar para atrás. Pero traspasa el clóset. Sí, sí. Sí, sí. O sea, yo vi como que salió. En ese entonces yo dije, salió del clóset. Sí, como el Gasparín. Haces cuenta, sí. Entonces se atravesó el clóset. Se va otra vez. Se echaba en reversa. Ya poco a poco ya empiezo a recuperar la movilidad. Poco a poco. Poco a poco ya la luz ya se va. Bajaba la temperatura de la habitación. O sea, se sentía frío. Se sentía frío. Mis papás a dos metros de donde yo estaba, en la habitación de al lado. Y yo sin poder gritar. Yo... No se puede. No se puede gritar. O sea, quien lo ha vivido sabe la frustración que es así de... Hijo. Total. Ya se fue. Se fue la luz. Ya pasó la experiencia. Y ya me ruedo así. Me doy al suelo. Y me levanto y llego con mis papás. Oye, ¿qué tal? Tal, tal, tal. En fin. Volvemos a lo mismo. Es muy frustrante vivir esto y de pronto querer compartir. Y más en esos años. Más en esos años. Porque ahorita es lo que le digo a la gente. De verdad deberíamos de... De repente satanizamos a las... A las redes sociales. Pero gracias a las redes sociales tenemos a Gus Gris y otros más que de verdad. O sea, vale mucho la pena. Si ustedes saben usar las redes sociales, es padrísimo. Porque tú ya puedes hacer un nicho. Tú ya conoces gente. Y lanzas ahí tu pregunta en el Facebook. Oigan, ¿a ustedes quién les ha jalado las patas a un extraterrestre? ¿Quién los ha abducido? ¿A alguno de ustedes ha sido abducido? No, pues yo. No, yo, 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 yo. Y empiezan a ver que hay gente que le ha vivido la misma experiencia. Y hay gente que ha vivido otras experiencias con otro tipo de extraterrestres. Y bueno, pues estos físicamente sí los tuve aquí cerquita. Sí, no en esa ocasión. ¿Nunca has tocado a uno? A esos no. ¿Pero a otros? No, no. Tocar no. No. Ni tomar foto. Sí. ¿No las puedo enseñar? A ti sí. ¿No al público? No. Ok, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, no es la primera vez que lo escucho. Sí. Que la gente que ya tiene contacto con ellos. Oye, pues hacemos un video, ¿no? Sácate, güey, ¿no? Porque hay que ser tonto, pero no tanto. Ok. Ya sabíamos por qué. ¿Ellos quieren que enseñes fotografías de ellos? A veces sí. A veces sí. Por ejemplo, la foto que pasó. Fíjate que en esa ocasión, en la segunda ocasión, esa fue la primera vez que te platicé. Cuando no me pude mover y que corría acá al corto de mi papás. Llega la segunda ocasión con estos monos. Se les conoce como los grises. Están tres chaparritos. Segunda ocasión, tenía yo ya, ya había teléfonos celulares. Pues, tenía un teléfono celular así en la mano, platicando con alguien, precisamente de extraterrestres. De repente empiezo a ver la luz en la ventana. Yo, no manches, esto yo ya lo viví, güey. No manches. Sí, sí. Y empiezo a decirle a la persona con la que estaba platicando. Y digo, creo que acaban de... A ver, espérame, porque esto se va a poner bueno. Traigo el celular. Ta, 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 ta. Y sí. Ya de repente ya no me pude mover. Y yo con el celular en la mano, yo, oh, ya va liado aquí otra vez. No vi nada. O sea, pero tenía el celular en la mano. Entonces dije, voy a tomarle foto a la luz de la ventana. Dije, para que vean cómo es la luz de la nave extraterrestre. Y agarro y tomo la foto así. Y yo bien contento. Ay, ya huevo, ya tengo la evidencia de la luz. Fíjate que pobre. Ya tengo la evidencia de la luz. Aunque vayan a decir que es el foco de la calle, no me vale. Yo sé que es de la nave. Y no vi nada. Sí, olió raro, olió feo. Bajó la temperatura. No me pude mover. Lo mismo, pero ya no tenía el mismo terror que la primera vez. Y ya pasa la experiencia. Adiós. Ahí murió. Y después dije, ya tengo la foto de la luz. Yo he emocionado con la foto de la luz de la ventana. Había dejado el dedo apretado. Entonces se tomaron muchas fotos. No sé cómo se llama eso. La ráfaga. Sí. Entonces dejé el dedo queriendo, sin querer. Se tomaron muchas fotos en ráfaga. O sea, yo, tiempo después, una semanita después, voy revisando las fotos y aparecen uno de estos monos, pero aquí, a esta distancia de mí. Aquí, así, viéndome. O sea, en lo que le daba, le dabas unas 45 fotos que tomaste y de repente, pum, ahí salió en una. Exacto. O sea, no salió en todas. No, no, no salió en una. Yo, no, man. O sea, si yo hubiera visto a este, a esta cosa, a este mono, así de cerca, con mis ojos, así en vivo. O sea, que fue costos de segundos cuando lo viste. Porque, me imagino que, te diste cuenta los días, porque la vista previa de la última foto ya no estaba. Ajá. Y él estaba como entre medio de la ráfaga. ¿Ah, sí? Ajá, entonces vi todas las fotos y, ah, se tomaron un chingo, pues a ver cuál es la mejor. Entonces me puse a ver todas las fotos. Y a la mitad, pum, ahí está. Ajá. Y sale esta cosa, pero se empezó a ver como unos brillitos. Esta foto sí la he hecho pública. Esta está incluso ahí en mis redes. Esta no tengo problema, pero mostrála. Esto es... A ver, aquí está. Es tan famosa, esta, es, o sea, mira, ya no hay duda. O sea, de que estos seres, específicamente estos seres existen. Ya para qué le damos más vueltas. O sea, y me vale. O sea, esta la tomé y como no tengo yo una relación con ellos, no hay problema. Entonces, esta sí la he mostrado, no hay ningún problema. Pero, te digo, o sea, yo no los vi en vivo. En vivo yo no lo vi. Si lo hubiera visto, de verdad, sí, sí me hubiera impactado mucho. Sí me hubiera impactado muchísimo, muchísimo. Entonces, yo en la foto nada más vi como dos puntitos de luz. Entonces, dije, ¿y esos puntitos de luz qué son? Y ya, entonces empecé con la computadora, le subí el brillo y ya casi se fue ofrendiendo así una figura. Dije, no manches. Y ahí se ve clarito, clarito, clarito. Digo, yo no vendí la foto, ni estoy ganando dinero. Mi YouTube no está monetizado. Por esos temas. Sí, sí, o sea, que voy a decir, ay, no, lo que pasa es que vendió la foto y... No, si quieres, ahí está la foto. Si la quieres creer, créela. Y si no, me vale madre. O sea, honestamente, como muchas veces he dicho a la gente, o sea, yo realmente lo que hago, mis redes sociales, mi canal, por ejemplo, en TikTok, principalmente se enfoca para gente que ya lo vivió. Si se acercan a mi canal, si se acercan a mis redes sociales para tratar de convencerse o para ver si sí, para ver si no. No tanto, no va tanto por ahí. Ya la gente... ¿Y por qué lo hice así? Porque fue precisamente lo que a mí me pasó. O sea, yo iba acumulando experiencias, iba acumulando avistamientos, iba acumulando encuentros, iba acumulando casos conmigo, o sea, experiencias propias. ¿Y a quién le preguntaba? No había Twitter, no había internet, no había... Hacían de repente conferencias, esta Pepita Gomis, llegó a hacer conferencias en Acapulco, hablando de OVNIs. Pedro Ferriz, Santa Cruz. Maussan andaba reportereando, andaba en sus cosas. O sea, no había la facilidad que tenemos actualmente como para ver, oye, pues este tipo está hablando de OVNIs, a ver, le voy a preguntar qué onda. O sea, no, entonces eso yo lo viví. Entonces a mí me gusta que la gente se acerque y me diga, oye, Kiki, me pasó esto, 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 ¿cómo ves que será? Oye, me pasó esto, tal, tal. Mira, ya nada más con contarlo y con saber que a quien se lo estás contando, ¿te cree? Tu alma descansa. Sí, porque ya te quitas esa idea de que estoy loco y la exingada. Sí, sí, ¿no? Y es lo que les digo, digo, es que no es el único que le pasa. Y ya se van encontrando precisamente ahí en mis redes sociales, en mis redes sociales, ya van a preguntar, ah, mira, pues tú. A mí también y todo. Ajá, en las transmisiones en vivo. Oye, ¿sabes qué a mí me pasó también? Y ya ellos hacen sus grupos y ya. Qué bueno. No, qué padre, de verdad, qué bueno. Sí. Oye, háblanos de cómo hacerlo para llamarlos. Para llamar a naves. Hay muchas maneras. La que más les comparto es esta, que es la de la utilización de mantras, palabras. ¿Cuántas personas deben de ser? Con uno. Si tienes la intención, la fe y las ganas necesarias, con uno basta. Decir el mantra. Pueden ser uno, pueden ser treinta. Vamos tú y yo. Vamos tú y yo. ¿Qué es lo que me dirás? ¿Lo podemos? No, capaz de que lo digamos. Ahorita me parece. Le dirán, no, está muy nublado. Cabrón, ya ando acá. Acá estoy. No, está muy nublado. Sí me asumé, dije, no, está muy nublado. Ok. Ojo, eso es importante. Que esté el cielo despejado. Muy bien. Para que se vea bien. Que se vea el cielo despejadito. Un lugar no muy poblado. ¿Para qué? Para que tengan la posibilidad de bajar más, de descender más. Sería muy difícil o muy raro que descendieran a la mitad, por ejemplo, de Guadalajara, de Ciudad de México. Por el ángel de la independencia. Es que de verdad pasaría más o menos lo de las películas. O sea, generaría un caos. Las personas cuando se enfrentan a algo que no conocen, reaccionan con miedo. Entonces, bueno, si quieres asegurar el avistamiento, un lugar despobladito, fuera de una ciudad grande. ¿Pudiera ser una carretera? Ah, esas son hermosas. Yo siempre te lo juro que cuando yo voy en carretera, solo, voy rezando por ver uno. Y no más, no. En las carreteras. Solo una vez vi uno. Eso ya lo conté en un video que vi uno y me emocioné y luego me asusté. Pero lo he querido volver a ver y no. En las carreteras se ven mucho de noche y que no hay contaminación lumínica, que no hay focos. Ah, eso es importante. Si van a buscar ovnis, van a contactar. Que no haya focos. Las ciudades están plagadas de focos por todos lados. Tus volteas tienes que estar tapando. O sea, pues en una carretera, me meto un cerro, subo un cerro y lo bajo y ahí. Ahí, ahí. La carretera es un lugar precioso para contactar. Estamos en la carretera, a la mitad de la carretera. Nos concentramos tantito. Hacemos el mantra. ¿Qué mantra es? Solin, sala, ra. Solin, sala, ra. Tres palabras. Solin, sala, como la sala de tu casa, ra. Solin, sala, ra. Cada quien lo dice como quiere, ¿eh? Tú lo puedes decir en tono de cumbia. Yo lo puedo decir así como tú. ¿Cómo se dice, Quique? La entonación como que tú le quieras dar. Es muy personal. Este mantra se dice que fue compartido por hermanos extraterrestres con unos amigos españoles. Ya tiene mucho tiempo. Ya tiene mucho, mucho tiempo esto. Llega a mí hace muchos años. Y te soy honesto. Yo en muchos de estos temas, en muchos temas que tienen que ver con ovnis extraterrestres, he dudado. Y cuando llega este mantra yo, por favor. Ahí lo dejo, ahí lo dejé. Y yo era de esos de que, no, voy a ponerme atento. Esta semana pongo atento. Voy a ver mi ovni. Esta semana sirvió ovni. Entonces estaba buscando, andaba cazando ovnis. Yo no soy cazador de ovnis. Yo soy llamador de ovnis. No soy cazador. Qué hueva estar viendo el cielo. A ver si tiene suerte. Y a ver si viene. Y a ver si traigo la cámara. Y a ver si se puede. Ya no. Entonces, ahí lo dejé congelado el mantra. Dije, no creo. Ahí lo dejé. Dije, por si acaso. Soy mucho de esa idea. Puede ser que sí, puede ser que no. No me gusta rechazar ni aceptar nada así a la primera. Puede ser. Quién sabe. Pasaron años. Pasaron como unos cinco o seis años. Y ya después alguien me comenta. Oye, tú has escuchado lo del mantra. ¿Cuál mantra? Para hablarles a los 633. Ah, ching. Sí, yo vi un video y me empezaron a hablar de algo. De un programa. Creo que salió en la tele. Allá en España. Salieron unos tipos diciendo que. ¿En serio? Sí. Ah, no. No he escuchado nada. Voy, lo veo, lo leo. Digo, a ver si sí. Y pues duro y dale, duro y dale, duro y dale. Y cómo que no. ¿Cuántas veces lo dijiste? Bueno, sí me tardé. Me tardé yo creo mínimo como 15 días. 15 días diario, diario. Hasta dos o tres veces al día. O sea, obsesivo el asunto. Dije, a ver, si están diciendo. Dicen por ahí que si el río suena. Es que agua lleva. Dije, no, a ver, si dicen que le funcionaba. ¿Por qué fregas? No va a funcionar acá. Y lo hice, lo hice. Me dediqué 15 días. Es lo que le digo a la gente. O sea, la gente agarra. Se para así de repente en su azotea. Sol y ensalarrá. Ah, no vino nada. Nada, ya la ché. Esto ni fundó. O sea. Es como cualquier cosa. O sea, para aprender a andar en bicicleta. La primera vez que te subiste a la bicicleta. Nos caímos. Nos rompimos las rodillas. Es lo mismo. Entonces tienes que echarle. Tienes que machetearle. Tienes que practicarle, 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 practicarle. Y de repente se da una magia muy especial y se presenta. Y ya con la primera vez ya las demás es más fácil. Exactamente. Y llegan los mismos. A veces sí. A veces no. Hay distintas razas que contactan. A veces la que una raza que se contacta mucho con los seres humanos es la de los arturianos. Otras razas son los pleiadianos. Hay gente que tiene más afinidad con unas razas que con otras. A veces yo ya ni pregunto. O sea, yo ya soy feliz viendo la nave y... Órale. Entras en otro tipo de experiencias. O sea, ya no es así como que había el desfile. Ah, fui a Disneylandia. No. O sea, esto ya es otra cosa. Es de otro nivel, vamos a decirlo así. Y qué padre que te pueda yo empoderar, que te puedas yo acercar a hacer esto. Entonces la gente lo puede hacer. Para hacer el mantra pueden practicarlo. O sea, tengan paciencia, por el amor de Dios. Tengan paciencia. Y la primera vez que lo hagan, háganlo con el cielo oscuro. ¿Por qué? Porque las naves brillan. Y es más fácil ver un ovni brillante en el cielo oscuro que con el cielo iluminado. Es bien difícil. No es imposible. Pero sí necesitas tener el ojo ya muy entrenado para de día. Ah, ya va uno. Acá está, acá está, acá está. Porque como el cielo está azul y está muy iluminado, es difícil. Es difícil enfocar. O sea, que está muy arriba. También, también. Y de día, como muchos nos podrían ver. Yo he visto un video que decían que los extraterrestres, las naves, hacen como un espejo. Y se camuflajean. Se camuflajean, se mimetizan. A veces toman, adoptan. Esto es real, ¿eh? Adoptan formas de nube. O sea, que ellos se pueden transformar en lo que... Se transforman, o sea, nosotros... ¿Y por qué agarraron ese diseño como el de platillo volador? Me imagino que por cuestiones aerodinámicas. Me imagino. O será para que nosotros lo relacionemos a... También, también puede ser. Es algo como lo que vemos, lo que ha creado el humano, pero ahora ya lo vemos, en vez de avión, ese es redondo. Puede ser que sí, porque el ser humano no tendría la capacidad de generar algo así y que se mantenga en el cielo. O sea... Porque si fuera algo, una luz así como que, no, es que chafa, mejor vamos a darles una figura que ellos lo relacionen... Ah... Y sepan que somos nosotros, tal vez, también, sí. O sea, imagínate. Porque ya había escuchado que antes, en los tiempos antiguos, las naves eran como... Igual, como platillo volador, pero como modelo más antiguo. No, se han cambiado. Pero ellos lo cambian, lo van cambiando, así como van cambiando los coches, como era más o menos parecido a los coches de aquellos años 40 o los años 30, ¿no? Sí, se ha cambiado. Se han cambiado los soldados y se han cambiado. Ellos tratan de, ah, bueno, pues, así más o menos está su tecnología, voy a asimilarla un poco. Y te digo, de niño yo lo que más veía era ovnis metálicos, así de disco. Actualmente lo que más se ve son esferas plasmáticas, como de plasma, como si fueran de fuego. Esferas, así como de esferas de energía, de 5, 8 metros de diámetro. Pero son las que más, con más facilidad puedes llegar a ver o las que más fácil puedes llegar a contactar. También siguen, siguen habiendo ovnis metálicos, pero ya ahorita es lo que está más, es lo más común, es lo que más se está viendo. Esferas plásmicas y grandes, 5, 8 metros de diámetro. Generalmente, si ahorita hacen el mantra, les apuesto, hay un 80% de probabilidad que lo que vean sea una esfera luminosa de plasma. Ok. Bueno, entonces estamos tú y yo en una carretera, todo oscuro, no hay nada. Hacemos el mantra, solamente una vez. O sea, tú, contigo llega la primera. No. Ahorita, ahorita. Hay veces que lo hago una vez y llega. Hay veces, es más, hay veces que ya ni siquiera tengo que hacer el mantra. Y ya nomás que... Ajá, es nada más como tener la intención, voltear al cielo y se aparece. Pero o sea, ya hay confianza, hay una relación. En este caso yo voy contigo. Ajá, si tú estás, nunca has visto una madre más. Yo soy tu amigo. Ajá. Ellos se van a dejar ver porque estoy yo. Tendríamos, si, si no te van a hacer algún daño, si no te van a afectar, el que tú lo veas. Psicológicamente. Psicológicamente, emocionalmente, energéticamente, se van a dejar ver. Se van a dejar ver. Pero es que si vengo a este güey y le voy a cazar un pinche tramo para toda su vida, pues mejor no voy. No, no, no se muestra ahí. Ahí sí dice, no, 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 no. Pues yo ya lo, yo ya lo vi y ya estoy, me emocioné. O sea, si tú ya viste uno, es lo que le digo a la gente, si ya vieron uno por accidente ahí en la playa, de vacaciones, en la carretera, ya va a ser mucho más fácil. Mucho más fácil. Entonces ya si les hablamos, no va a llegar a la primera, a mí no me llegan a la primera, mucha gente dice, este güey se levanta, levanta la cabeza y ya vienen. No, tengo que hablarles. Y aparte pues también tienen vida, me imagino. En este caso, conmigo, ¿por qué crees que se hayan dejado ver? Porque estábamos solos en la carretera. Me pasa por arriba, sé literal, así como del tamaño de, o sea, unos 5 o 6 metros. Arriba, me pasa por arriba del coche, yo vengo manejando así, lo veo, empiezan a hacer unos movimientos muy raros que no son normales, así como que... ¿En qué carretera era? En la carretera de la Ruta del Vino, acá por Ensenada. Ahí se da mucho ese fenómeno. Sí, de hecho. Todo eso que es, pues sí, pues Baja California. Ajá, sí, sí. Entonces, pues, se mete de una forma muy rápida atrás de una montaña, algo que ninguna nave... Sí, no, no, podría ser un auto, un avión. No, nada, que es un avión. No, pues si lo miré aquí, güey, te dan las luces así alrededor. Y era circular. Redondo y así como de las películas. Pero no hacía ruido. Yo le hago así, para darle emoción. Yo tenía música y le bajo la música y a la madre, y saco el teléfono, pero cuando lo saqué, ya se había alejado. Y lo tengo el video. No, ahí lo subí a YouTube. Pero se ve, sí se alcanza a ver así como la figurita, pero la gente dice, no, mami, pues si yo lo vi. No, está chido. O sea, mira, lo que pasa es que también te genera, te abre otra conciencia. Sí. Y aquí ya estamos hablando del tema que más me censuran en las redes. A ver. O sea, ¿qué utilidad o para qué te sirve el tema de Omni Extraterrestre? Y va muy válida tu pregunta, como la de mucha gente. Dice, Quique, yo ya vi una nave y ahora... O sea, y lo digo con mucho respeto y mis amigos de allá arriba lo saben. Bien, el tema Omni Extraterrestre es el primer escalón. El primer escalón de una serie de temas que nos han venido negando durante toda la existencia de la raza humana. No hace 10 años, ni 20, ni 3, no. Toda la vida ha negado la existencia de estos seres. Toda la vida ha negado este tema. Entonces, ¿cuántos temas más? Repito, este es el primer escalón. ¿Cuál es el siguiente? ¿El tema paranormal? A ver, Quique, espérame, espérame. ¿Los Extraterrestres existen? Sí, sí existen. ¿Existen las naves? Sí, sí existen y te lo demuestro. Ahí está, ya lo viste. ¿Ya? ¿Comencido? No, que sí. A ver, llámalos tú. Sí, ya vi. Si hay algo ahí, sí, sí existen. Ok, ese es el primer escalón. ¿Cuál sigue? ¿El tema paranormal? Sí. ¿El tema de espíritus? Sí. ¿El tema espiritista? Sí. Entonces, ¿eso no es una mamada? No, no es una mamada. Oye, pero el gobierno allá del país al norte dice que todo esto es una mamada. No, no lo es. Y ese país invierte miles de millones de dólares cada año en investigaciones de estos temas. Capacidades psíquicas de los seres humanos. Tema paranormal. Tema ovni extraterrestre. Entonces, a ver, espérame. Entonces, el siguiente escalón es el tema paranormal. El tema del espiritismo. Sí. Entonces, cuando nos morimos, ¿todavía seguimos? Sí. O sea, la vida orgánica es finita. Tu existencia es infinita. Entonces, si hay fantasmas, sí, si hay fantasmas. Si hay espíritus, sí, si hay espíritus. Ojo, ese es el segundo escalón. ¿Cuál sigue? Entonces, estamos hablando de una escalera que está llena de temas que nos han sido negados. Temas que en un momento dado podrían abrir el entendimiento del ser humano a otro nivel. ¿Cuál crees que sea el escalón que está hasta arriba de esta escalerita? Dios. Dios. ¿Cuánto pinche mamarracho no anda por ahí? No, Dios no existe, güey. No, Dios no existe, güey. A ver, si Dios existe, compruébamelo. Es lo mismo que con los extraterrestres, papi Rin. Espérate. Espérate. Búscalo. Y todo esto es muy bello. Porque te abre la... O sea, dices, ovni extraterrestres. Ok. Lamentablemente, muchos de mis compañeros, mis compadres y mis colegas. Ahí está la nave. Ahí está la nave. ¿Ya viste? ¿Ya viste? Sí existe. Ahí está la nave. ¿Ya la viste? Ea, está la nave. ¿Y luego? O sea, es una pregunta. O sea, no estás tratando con perritos, con animalitos, güey. Estás hablando con seres humanos inteligentes. O sea, sí, ya la vi, güey. Sí, ya me consta. ¿De dónde vienen ellos? Pueden ser de muchos lugares. ¿Nunca les has preguntado eso? Hay una cosa bien importante ahí. A ver. Si tú les preguntas algo, puede ser que creas que son groseros. En una playa de Petatlán, Guerrero, camino a Cihuatanejo. Y yo sí es que voy mucho para allá. Tengo familia por allá. Entonces, en una playa, en donde hay unas ruinas. No recuerdo el nombre, que es súper difícil. Ahí en Petatlán. Estábamos teniendo una lunada. Hacemos una fogata, llevamos comida, sándwich, cervecitas y así. Y a lo lejos, así sobre la playa, se ve un puntito luminoso. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Yo ya he adentrado en estos temas, ¿no? Le digo, pues vamos. Vamos, vamos, vamos. Y si se ve, dice, ¿qué crees? Si parece que es una nave, güey. Ojo, y esto es consejo, ¿eh? Y yo no lo hago. Si tú ves una nave, te la topas a la mitad del bosque. Y esto ha pasado. En las lagunas de Sempuela pasa mucho. O sea, ha habido gente que va a acampar. ¿Se queda a dormir ahí? O sea, no normal, ya a las 2, 3 de la mañana con el frío. Le dan ganas de ir a echar una firma. Se interna en el bosque. Y se han topado naves. Ha habido gente que toca estas naves y se las carga la huesuda. O les pasa algo, les afecta. O sea, son objetos como... Son objetos como radioactivos. Las naves y los seres. Entonces debe haber cierto no miedo, pero sí respeto. Si veo que ahí está la nave, qué chido. Si no me invitan a acercarme, no me voy a acercar. Se ve bien raro. No creo que sea un arma secreta de un gobierno. Ok. Ya nos retiramos. Pasa rato de eso. Nos retiramos hasta donde estaban todos, ¿no? Pero si era una nave, güey. Le digo, si sí parecía. Que no que era. Y estaba clarito, clarito, clarito. Ya nos regresamos. Y ya de ratito se manifiestan seres. Ya vas a pasar dos horas y se empiezan a manifestar estos seres. A materializar. Se dejan ver. Se empiezan a dejar ver. Igual aquí puede haber uno, pero no se deja ver. Entonces ellos tienen que tener como esta intención de decir, órale, me van a dejar ver. Materializarse y que los veas. Entonces, como yo les digo, los amigos de Cuellito Largo, yo los conozco así, con respeto. Yo los menciono así. Se manifiestan y así como que... Ahí fue la primera vez que los vi. Empiezo a tener contacto con ellos. Dos años después se vuelven a presentar. En Ciudad de México. En Ciudad de México. Lo veo ya un poco más cerca. Una cuestión un poquito ya más personal. Y le pregunto. Dije, ahora sí les voy a preguntar. ¿Qué onda? Porque la gente me pregunta. ¿De dónde son? ¿Cómo se llaman? ¿Qué hacen? ¿De qué planeta? Ok, ahí voy. De obediente. Oigan, este... ¿Y de dónde son? ¿Cómo les llamo? ¿Cómo les llamo? O sea, güey... O sea, yo lo sentí como una cachetada, ¿no? Yo... Ups, ok. Y luego me quedé pensando. ¿Y qué razón? Dice, güey, tienes la oportunidad de preguntar... Algo importante... A un ser... Que no está embarrado de toda la mierda que tiene el ser humano. Alguien que ve las cosas desde afuera de la caja. Tienes la oportunidad de preguntarle... Por la existencia de Dios. Y sabes con la pendejada. ¿Y de dónde vienes? Y sí, sí. O sea, ahorita te lo estoy diciendo. Lo entendí. Traté de entenderlo. Y yo sentí muy rudo. Muy grosero. Dije... Ups, así como que puta perdón. No vuelvo a preguntar nada. Y a la fecha no he vuelto a preguntar nada. Si tienen contacto extraterrestre y se animan a preguntar, pues que Dios los ayude. Porque... ¿Cuál es tu teoría? No, ellos me dijeron. ¿Qué preguntas? ¿Qué es lo que preguntas? Lo que quiero saber es que muchas veces ustedes no saben qué es lo que necesitan, ni lo que quieren, ni lo que les hace bien. Entonces, desde esa perspectiva digo, pues cualquier pregunta que yo haga va a ser una estupidez a comparación de cualquier información que ellos me quieran compartir. Entonces, a partir de ahí, la nave o los llego a ver o cualquier cosa ya... ¿Qué me quieren decir o qué me tienen que decir? Repito, no son políticamente muy correctos. No te tratan suavecito, ni te dan tu palmadita en la espalda, ni... No. Son muy directos. ¿De dónde vienen? Hay teorías que dicen que son intradimensionales. Hay teorías que dicen que son... Que vienen del interior del planeta Tierra. Que yo creo que hay mucha base para pensar que sí hay razas de seres inteligentes no humanos en el interior del planeta Tierra. Hasta a fondo está el núcleo. Sí, lo creo. Sí. O sea, el núcleo, al final de cuentas, fíjate, lo que nos ha dicho la ciencia tal vez no está tan errado, tal vez no sea tan equivocado. El núcleo que nos lo describen así como una masa caliente, así de... Pues es que sí. O sea, en el interior del planeta Tierra hay un sol. Un sol chiquito, que es el que da calor y es el que da luz a los seres que pudieran vivir en el interior del planeta Tierra. Hay muchísimo espacio. O sea, si tú ves lo que es el planeta y ves la profundidad del mar, la parte más profunda del mar apenas se alcanzaría a hacer la cáscara de una manzana. Y todo lo de adentro... O sea, hay mucha posibilidad. Hay cuevas. Hay cuevas donde se han adentrado investigadores, donde se han adentrado gente, donde han visto salir animales raros. En Australia hay unas cuevas entre Colombia y Venezuela. En Ecuador. Y me han pedido y me han invitado. Quique, ven acá. Pero hay muchas... Hay muchas historias reales de investigadores que se han atrevido a acercarse a esas cuevas. Y bueno, pues no les ha ido muy bien. Ahora otra cosa también. La cuestión de que están censurando los polos. Nadie puede sobrevolar los polos del planeta Tierra. ¿Por qué? Es muy probable que ahí... Hablando de la teoría de la Tierra hueca, como se le conoce a esta teoría, que hay una entrada, que es como un hoyo en los polos del planeta. ¿Qué te lleva ahí? Que podrías... Por el cual podrías tú acceder al interior del planeta. Entonces... Y no hace falta creer ni no creer. Simplemente métanse al Google Earth y chequenle ahí. Vean los polos y se ve ahí el parche que le ponen. O sea, pero ridículo. O sea, ya ni siquiera se esfuerzan en mimetizarlo, en hacerlo así. No, ya le ponen un parche ahí ya. Casi una carita feliz amarilla ahí. Dices, oye, ¿por qué le tapan aquí? Y está prohibido, ¿eh? Está prohibido sobrevolar la zona. Ya sé que están saliendo teorías de que no. Lo que pasa es que más allá de la Antártida están los otros continentes y no sé qué tanta cosa. Sí, hay videos de eso. Sí, hay. Que hay otros países y... Están hablando mucho de eso. Los verdaderos mapas, ¿no? Si esto fuera real, si hubiera más civilizaciones, más allá del muro de hielo y todo eso, los de allá, ya hubieran contactado a los de acá. Así de sencillo. Entonces, no va tanto por allá. Y aparte, si ellos están allá y nosotros acá y hemos vivido en paz, si es que existen, qué necesidad estarles rascando. Enfóquense en cosas importantes, en cosas que les dejen algo en la vida. O sea, no pierdan la cabeza ni se enfoquen tanto en ese tipo de teorías, porque lo único que van a hacer es confundirlos más y desorientarlos más. Llevarte por caminos que no te van a llevar a nada, te van a ayudar a perder el tiempo y te van a confundir más. Entonces, ¿y el tema de los extraterrestres? Sí, ya te dije. Entonces, les hablamos, los ves y te ayuda a entender, repito, que otros temas también son reales. Te puedes acercar a estos temas. Son reales. Y te digo, ¿y cuál es el último escalón? Pues Dios. Entender la presencia de Dios. Y casualmente mucha gente me pregunta y me dice y a veces me señalan. Es que tú crees en los extraterrestres, entonces no crees en Dios. Ya, chingue, que tiene que ir una cosa con la otra. Entonces, ¿usted quién cree que creó a los extraterrestres? O sea, ve el grado en que de repente llega a ser el ser humano de necio. Incluso limitar a Dios. No, no, es que Dios nada más crea humanos. Pues que en la Biblia dice eso. Bueno, en la Biblia dice muchas cosas. Es un tema complicado ese. Pero somos su única creación. Dice, ajá. Pero al final de cuentas también, eso es otra parte. Es lo que te digo, el último escalón es Dios. Entonces, toda esta información, todos estos temas que han manipulado y que han tratado de manejar a su antojo, nos lleva precisamente, nos confunde. El Dios que presenta en la Biblia, de verdad, si Dios fuera así, yo sería ateo. Un Dios colérico. Vengativo. Vengativo. Si está de buenas, te da. Si está de malas, te quita. Tiene consentidos. Tiene su pueblo consentido. Te cobra con interés. Ah, te cobra con intereses. Y si no le haces caso, te convierte en estatua de sal. O sea, y por decirlo más, algunas. Uy, no, no. A ver, espérame. Si el Dios, si el ser más perfecto, que debe representar la cosa más linda, más pura, más amorosa, de lo que puede conocer mi conciencia, ¿es eso? Puta, no, mejor soy ateo. Ok. Pero entonces, entendiendo estos temas, llegamos a la verdadera naturaleza de Dios. Si estamos diciendo, como hace bien me preguntaste, me preguntaste, oye, ¿cuál es la finalidad de que los extraterrestres se acerquen? Ellos ya entendieron que no hay nada más valioso que ayudar. Y son extraterrestres. Ahora imagínate los valores de Dios. La idea, la mentalidad, la postura de Dios. Si para un extraterrestre evolucionado, que no se ponga en vara con Dios, para nada, lo más importante es ayudar. ¿Qué crees que sea lo más importante para Dios? Sí. O sea, le ha de sentir bien, ah, déjalo que me vean y todo. Es como algo parecido a los niños que les gustan. Tengo un pick-up blanco, muy bonito. A los niños de mi colonia les gusta ese pick-up. Y yo los dejo que los vean, ah, mira, les saco el pick-up y todo. Porque se siente chido que un morro tenga ese, eso de que, ah, qué padre. Por ahí va la cosa. Sí. Sí, sí, sí. Que te da ese gusto, esa satisfacción. Ándale, te da esa satisfacción de decir. De que súbete. No, sube ese morro, súbese, tomas una foto, no hay pedo. Sí, ándale. O sea, y no estás de, ajá, esa es tu actitud. Y esa sería la actitud del Dios verdadero. Pero el Dios de la Biblia es así de que, no, 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 dejen el pick-up, dejen el pick-up, vájanse para allá. No, 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 van a rayar, pinches mugrosos, vájanse para allá. O sea, entonces, pero es que es difícil porque la gente está adoctrinada. Está adoctrinada. Entonces, con estos temas y viviendo estos temas, o sea, diciendo, oye, no chingues, o sea, esto sí existe, esto sí es real, esto también es real, esto también es real. Y te digo, y llegas al último escalón, entonces Dios también es real. Tiene que ser real. Pero, ¿cuál es la verdadera naturaleza de Dios? Si ya vienes de subir todos estos escalones, ya empiezas a entender un poquititito más a Dios, al verdadero Dios, wow, pero no le conviene a nadie. Y menos a los de arriba, que son los que se sienten Dios. Exactamente. Ahí le ponen su ojito al billete y otras cosas que... Entonces, es muy... Repito, y por eso me aferro tanto a estos temas. Y también, ya no le crean al borracho del paliaceta en la casa, no le crean, no, de verdad. Créanle al sagrado gobierno de esclavos hundidos. Él sí. Y ya salió a decir que sí, que tenemos naves y que tienen restos de extraterrestres y que tienen... Ya lo dijeron. Pero, ¿cuántos años lo negaron? Exactamente. O sea, dices... Ok, se pasaron durante décadas señalando a la gente que hablábamos de estos temas, diciéndonos que somos locos, desquacerados, infantiles, estúpidos, idiotas, este... charlatanes, no sé qué tanta tontería. Burlándose en nuestra cara con las películas, con los cómics, con todo eso. Ah, esos temas de cómico, esos temas de la caricatura, ¿no? Eso no existen. Y ya de repente salen los mismos que nos digan y... No, ¿qué crees? Que sí existe, güey, sí es verdad. Ok, entonces, ¿cuál es la línea para saber qué temas te creo y qué temas no? ¿Hasta qué punto puedo yo saber si tú te pasaste más de 50 años negando categóricamente que los extraterrestres eran reales y de repente sales y me dices con esa pinche desfachatez, sí, sí existen. ¿Qué otra cosa? ¿En qué otro tema te has puesto así? ¿En qué otro tema nos han mentido? El alunizaje, la llegada del hombre a la luna. No, ese es otro tema. No, y eso está fortísimo, eso está... O sea, ve todo lo que se manejó para hacerle creer a los seres humanos que el ser humano llegó a la luna. Para hacerle creer que un gobierno de un país específico llegó a la luna. Cuando no cuentan con la tecnología, cuando se han revisado los videos del... Mira, en tono de broma una vez me invitaron a un programa de radio y me dicen oye Kike, ¿cómo ves? Dice lo del analizaje y bla, bla, bla y sale el tema y dice oye, dice a ver tú que no es cierto ¿quién fue el primer hombre en pisar la luna? Digo, el camarógrafo. Piénselo. Dices y hubo un tono de inconsistencias de estupideces de tonterías y ya como ya se cuenta con muchísima tecnología e inteligencia artificial dices a ver en serio y esto esto así lo dijo la NASA ¿saben qué? Presten no las cintas donde aparece el analizaje donde se ve como el hombre según pisa la luna ta 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 presten las cintas para analizar este no, ya no las tenemos. es que por error tuvimos que grabar algo encima de esas cintas ya no están es en serio y hay gente que defiende a la NASA como perros rabiosos ¿les crees? ¿crees que tienen? o sea vamos a ser honestos vamos a ser prácticos ese país se roba ese país invade otro y a los tres días ese país invadido ya está lleno de McDonald's o sea verdaderamente ¿qué hubiera pasado si ellos hubieran llegado a la luna? ya habría un Disneylandia ya habría un McDonald's ya habría un Burger King ya habría un ¿para qué nos hacemos tontos? ¿y por qué ya no regresaron? ah no es que está complicado ah era más fácil en los sesentas ah mira qué cosas y la comunicación y todo o sea hazme el favor Gus comunicándose de la luna a la tierra sin desfase de audio en tiempo real con una señal muchísimo mejor que la que yo tengo actualmente en mi celular en cualquier elevador que es donde se va la señal justo ahí o sea y lamentablemente repito pero es que también es un adoctrinamiento de muchos años ¿cómo no le voy a creer a la NASA? ok ¿quién le dio el título de poseedor de la verdad absoluta a la NASA? ¿quién? ellos mismos yo voy a crear una agencia espacial que se va a manejar toda la verdad acerca del espacio y acerca de estos temas ¿eh? ay ¿y por qué ellos tienen la verdad? ah porque yo la creí porque yo lo digo ah bueno y ellos mismos fueron los que negaron la existencia de los extraterrestres durante más de 50 años y de repente salen a decir que siempre sí de un modo muy velado de un modo muy pedorro de un modo muy y si has visto esos videos de que supuestamente los astronautas están como en una alberca sí o sea sí sí es verdad o sea hay videos en donde de los trajes de los supuestos astronautas se ven salir burbujitas de aire dices a ver están en el espacio o están en una alberca están esto lo lo desmintió Stanley Kubrick el director de cine el director del creador de Naranja Mecánica entonces el gobierno de ese país le mandó a hablar y él hizo su confesión dijo saben que yo tengo que sacar esto de mi pecho tengo que confesar algo grave un gran gran mentira que se ha manejado y si yo le ayudé a ese gobierno a montar toda esta parafernalia a montar todo esto y todo esto se filmó en un set de películas y yo lo dirigí todo como como acá el astronauta acá brincaba y dicen y por qué no hay estrellas en la luna por qué no se ven las estrellas en la luna desde la tierra ves a la luna y la luna se ve por decir algo de este tamaño y en las grabaciones que ellos te ponen de la luna la luna el planeta tierra se ve de este tamañito siendo que la luna es muchísimo más o sea muchas veces más grande que la luna o sea con incoherencias pero así bestiales pero el adoctrinamiento o sea imagínate qué feo sentir que te parte el alma de haber creído una mentira la gente no está dispuesta a aceptar ese nivel de burla no, no, no y yo lo entiendo y por eso se aferran dicen no, tú estás loco ¿tú qué sabes? ¿eres astronauta? gracias a Dios no entonces ¿tú qué sabes? y lo mismo con mis amigos los pilotos tengo ahí algunos amiguitos pilotos que igual han tenido sus encuentros sus experiencias pero no sé qué papelito firman sí, sí no, tienen ahí prohibido ya, cuéntame güey, acá sí, de hecho pues he entrevistado de esos y sí dicen que hay un acuerdo que no puedes decir todo lo que veas arriba sí, porque tengo cuatro y acá con unas chelas bien, pues órale platícame que de aquí no sale no, no puedo ya al decir que no puedes estar diciendo que sí lo han vivido y no vayamos lejos el último en el último este avión en el que nos subimos de México Ciudad de México a San José Costa Rica venían dos esferas al lado del avión así a los costados como escoltando sí, las veníamos viendo tú crees que el piloto no detecta eso tú crees que los radares no detectan eso mientras no los molestemos esperemos que no nos molesten y se hacen así como que y sí, o sea ellos mismos no, no puedo hablar de eso ya al negarlo lo estás aceptando por favor entonces tanto es lo que te digo o sea hasta qué punto ya ya perdió toda credibilidad tan se les está viniendo encima el tema tan se les está viniendo encima ya la gente ya mucha gente tú lo puedes ver en las redes sociales un montón de gente oye Kiki sabes que yo vi este yo vi un ovni en la mañana yo vi un ovni ayer no, yo vi un ovni acá yo vi un ovni con mi abuelita o sea se están dejando ver cada vez más cada vez más el tema se les está saliendo de las manos ya se les salió hace mucho tiempo de las manos cuando veías un ovni ahí de vez en cuando ahí en un pueblo perdido y la gente viene o sea se vio una nave se vio algo se vieron seres pues llegaban los hombres de negro y sí existían y existen actualmente andan de guardaespaldas de políticos pero sí existían y se dedicaban a eso a ver qué pasó que no hay que caer allá la gente vamos al pueblo llegaban aquí ustedes no vieron nada no eso fue un satélite que andaba perdido y ahí muere y ya recaban quitan evidencias y todo eso y vámonos sí oye vamos a volver un poquito al tema ese del alunizaje entonces tú dices que el humano no ni de pedo fe a la luna no ha salido y actualmente no tiene la capacidad de salir del planeta tierra de atravesar la atmósfera y todo sí no 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 tiene la capacidad de salir aquí mucha gente se confunde no sé hasta dónde piensan que que llega la atmósfera a ver vamos a aclarar temas los satélites se manejan alrededor de una altura de 400 kilómetros de altura ahí están los satélites yo no estoy diciendo que no existan los satélites de repente se confunde la gente no esos allá andan y no sirven para el internet dicho por donald trump y por otro presidente el de aquí yo no lo dije o sea otra mentira que el internet satelital ¿cuál internet satelital? el único internet satelital es el que traen los pilotos en esos teléfonos no sé si los han visto en esos teléfonitos especiales que son carísimos ellos niños si usan internet y comunicaciones satelitales ustedes no pero bueno ese es otro tema bueno pues entonces hablando del alunizaje no se cuenta con la tecnología para salir si existen los satélites están a 400 kilómetros de altura ahí si llegan los seres humanos ahí si tienen la posibilidad y la capacidad y los medios y la tecnología para llegar pero salir de la atmósfera mira es más hay una teoría que dice que los seres humanos por ser considerados peligrosos no tienen permitido salir de este de este planeta una raza y esto compartido información por hermanos extraterrestres muchos hemos escuchado de los famosos reptilianos muchos de los famosos reptilianos ok existen si si existen haz de cuenta una mezcla entre un cocodrilo y un tiranosaurio rex en dos patas así tal cual de tres metros de estatura si existen o sea si existen y bueno aquí me pueden preguntar y se vale has visto uno afortunadamente de bastante lejos y si pude ver que era un ser de apariencia reptil como lo supe por la colita tenía como una cola pero en donde están ellos un poco cocodrilo no sé si vengan de un planeta digo nunca he tenido un contacto con un reptiliano pero como habías dicho que tal vez se dice que están en la política si es que hay distintos tipos o sea si estamos hablando ya de reptilianos reptilianos puros que son la raza extraterrestre que son 100% reptiles ahí están que andan en naves y vienen tal vez de otro planeta no sé exactamente de donde vengan y existen también los híbridos reptilianos y esto es algo fuerte porque porque aquí ya estamos hablando de las razas de las razas híbridas humano reptiliano muchos políticos y muchos involucrados en altas esferas de poder se dice que son mitad humano mitad reptiliano estos son los famosos híbridos reptilianos por ahí la familia más famosa de Inglaterra de la cual recién falleció su matriarca en un cumpleaños de la reina mucha gente que estaba presente ahí en la celebración en vivo pudieron ver como la reina estaba cambiando literalmente de forma física decía que la mano se le estaba poniendo como de color verde y se le estaban como alargando los dedos pero no fue uno o dos o un chisme que corrió por el internet no 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 la gente que estaba ahí presente este evento se estaba televisando incluso la gente detrás de la televisión qué le está pasando muchos lo pudieron ver muchos lo pudieron notar tanto que la casa real en su página oficial la familia real en su página oficial puso un comunicado y esto y de esto hay evidencia no es no es fake ni fue este manipulado de esto está ahí documentado y existió entonces sacaron un documento un documento que decía tal vez ustedes palabras más palabras menos en resumen tal vez ustedes vieron a la reina en una forma a la que no están acostumbrados pero de todos modos ella sigue siendo su reina y es una buena reina tal vez ella no sea humana a ver espérame de qué estamos hablando esto repito esto fue la página oficial de la familia real si lo buscan en zangogle lo van a encontrar lo suben nos enteramos vamos le damos captura de pantalla y a los 20 minutos lo borran oye no qué hicimos vámonos pum a borrarlo a ver espérame entonces esto es cierto esto es real hay escritos hay libros hay manuscritos que hizo esta la princesa Diana cuando viviendo allá en el castillo de la familia real ella hace estas declaraciones de que llegó a ver a la reina madre caminar por los pasillos del palacio del castillo de una forma que no era humana estas declaraciones también las ha hecho Vladimir Putin o sea para hacer broma ya fue muy pesada y como que ya estuvo muy ya rebasó ¿no? para hacer broma entonces yo no sé nunca tuve el placer o el gusto de conocer a la reina de frente cara a cara pero si he tenido el placer y el gusto de conocer a algunos políticos y no de Estados Unidos ni de Inglaterra sino mexicanos que tienen ciertos rasgos que se corresponden a eso vinculan a los reptilianos y entonces de repente platicando con ellos ves como los ojos la pupila se les hace vertical como los gatitos como un ojo de gato entonces se me hace que vi mal o sea hasta que te da pena ya voltearlo a ver a los ojos así como que se me hace que no vi bien o sea no dices no si si le cambia imagínate entrevista con un reptiliano sabrá no sabrá no ya y espérate o sea ha habido gente de que me sigue en las redes sociales y me han mandado mensajes oye que crees a mi hijo así se le hacen los ojos yo pensé que era normal bueno o sea si es normal pero hay una razón detrás que pasa y dice a ver espérate la señora tuvo sus que ver con una lagartija o que pasó ha habido hibridaciones ha habido mezclas se han mezclado la genética reptiliana con la genética humana se ha dado mucho en una raza en específico una raza que nos prohíben mezclarnos con aquellos que no sean de nuestra misma raza como para conservar esa pureza de sangre pero pues esa regla realmente nos la pasamos por el arco del triunfo y ahí tenemos pues a este a Bill Clinton pues seduciendo a cualquier muchacha que se le pone enfrente entonces vamos ya eso de que este ADN o esta genética privilegiada sigue nada más la poseen en algunas castas eso ya es una tontería ya todos tú y yo todos los que estamos aquí y en México y en el mundo todos ya tenemos un poquito o un muchito de reptilianos ya para que le hacemos al tonto el ser humano está catalogado como una raza peligrosa para que para con ellos mismos o sea los reptilianos un reptiliano hostil o malo no es capaz de matar a otro reptiliano es más o menos el caso de de las castas y de las élites de los de arriba o sea entre ellos son incapaces de hacerse daño sin embargo tu hermano es capaz de robarte una casa pero ellos no ellos no ellos se protegen entre ellos tú eres mi apellido no te protejo eres mi hijo te protejo sí a la raza humana le doy en su mauser pero a los míos nadie me los toca a caray entonces realmente los que sus manos son ellos digo porque yo no tengo bombas atómicas en mi casa no sé tú y de hecho fíjate que ese fue un punto de partida bien importante cuando el ser humano hace público vamos a decirlo así o se descara en el manejo de la energía atómica fue cuando empiezan a llamar más la atención precisamente de muchos hermanos extraterrestres es decir caray estos estos ya eran de por sí peligrosos con la pólvora ahora con esto son mil veces un millón de veces más peligrosos y a partir de ahí de las primeras pruebas nucleares se empiezan a incrementar de manera notoria los avistamientos en el mundo en el mundo empezaron con los famosos en la segunda guerra mundial con los famosos Foo Fighters no es una banda de rock métanse ahí a ver en Google son unas esferitas que acompañaban a los pilotos de la segunda guerra mundial y los pilotos y estas esferas que son o que pensaban que eran del enemigo y no simplemente era manifestación extraterrestre y le llamó la atención decir bueno estos como llegaron a descubrir esto y si con la pólvora y con los machetes eran peligrosos ahora con esto más han contenido de verdad te lo juro hay videos en donde incluso han frustrado pruebas nucleares están a punto de hacer la prueba nuclear aparece un objeto volador no identificado pasa y se le cebó la bomba ya no explotó están a punto de lanzar otro este satélite al espacio ya dos tres uno va a lanzar el cohete para llevarse el satélite pasa un ovni y se va y truena explota el cohete o sea si intervienen tal vez no de manera obviamente no quieren fama ni gloria ni que les aplaudamos ni gracias no les vale están diciendo estos güeyes son peligrosos hay que tratar de contener o sea que nunca vamos a poder salir si yo creo que si si es que a mi se me hace raro que digas eso porque pues todo lo que nos han hecho ver de que las fotos en Marte y la chingada no hablando de eso se han dado o sea y esto es real o sea se han cotejado fotos que muestra cierta este asociación espacial este pero del robot que cayó en Marte o sea o sea y son paisajes de Groenlandia de Alaska de un desierto manipulados con photoshop de donde la foto de Marte píntala de rojo ponle ahí tinta rojo de donde la foto de la luna ponla así media azulita un filtro metale el filtro ahí azul para que la gente se la traiga a ver espérame a ver a ver que salgan de la atmósfera y que tomen un video en tiempo real saliendo de la atmósfera que lleguen a la luna y que dan una transmisión completamente en tiempo real llegando a la luna y salen en la televisión o sea en el año 69 o sea de verdad y muchos con sus televisores blanco y negro no mira si va a poder si va a poder el ser humano va a salir obviamente está dando un cambio pero va a salir cuando cuando ya se porte bien cuando se porte bien cuando alcancen este nivel de conciencia cuando alcancen este nivel de conciencia de que es lo importante lamentablemente ahorita toda la gente lo que estábamos platicando hace rato mucha gente para ti que es lo importante para que estás vivo ah no pues para hacer dinero o para ser famoso quiero ser youtuber famoso ok y que más quieres no dinero ok muchas mujeres ok ya las tienes ya todo o sea para que es la vida para que estás vivo estamos perdiéndonos en un mar de promesas superficiales que nos mantienen en una espiral sin sentido y yo atiendo como psicólogo llegan y me dicen oye sabes que es que de pronto ya le perdí sentido a todo ah caray porque o sea te estoy hablando de empresarios de mucho dinero de mucho mucho dinero que pues conocen prácticamente todo el mundo es que ya no le encuentro sentido no pues échale ganas a su empresa no o sea tú no podría pensar échale ganas a la empresa tu familia enfócate no no hay algo ahí que falta que falta y miren no es coincidencia precisamente ya cuando con la edad viene la viene la conciencia viene la inteligencia viene la sabiduría con la edad precisamente por eso los viejitos se hacen más religiosos buscando eso buscando eso entonces tratando de llenar ese vacío se nos va la vida si se nos va la vida buscando dinero buscando fama buscando fortuna buscando ser fuertes buscando ser guapos operándome las nalgas operándome la nariz operándome aquello buscando esto viajando porque dicen que para eso es la vida para qué es la vida y estamos completamente confundidos estamos completamente por otro lado y lo estamos viendo entonces se trata de retomar de aterrizar de aterrizar dices bueno y lo digo otra vez y si estos temas nos ayudan a entender dices tú me preguntaste y bueno yo y yo para qué vi la nave ese día tu conciencia cambió si porque ya venía un pinche loco con un palacate en la cabeza y te decía que crees si existen los ovnis ya no ibas a decir pinche marihuana no a ver y yo te digo y qué crees y si existen los ovnis que otra cosa no existirá el más allá oye y tú crees que él sabía yo que iba adentro y que algún día iba a hablar de ellos obvio y que ibas a tener el alcance que tienes y vas a difundir eso y crees que me hayan ayudado de cierta forma a darme más sabiduría a darme más sabiduría si nos ayudan nos ayudan no no puro juego pero yo yo relaciono eso que estos estos te te mandan una vibra de para mejorar tus habilidades si o sea ahí cambiaste en serio te lo juro o sea y para bien si claro o sea tu conciencia o sea dices wey no juegues ya la piensas machín yo pensé que que Jaime Maussan estaba completamente errado no no y ya lo ves es órale ya de ahí tu vida fue otra y ya por lo menos tenías la apertura para cualquier tema decir puede ser wey puede ser yo era muy negativo nada no es cierto fíjate que la gente también es un es un tema que genera mucha mucha depresión yo lo he visto en los pacientes lo veo genera mucha depresión el miedo a la muerte el miedo a morirte digo que pasa si las personas ya ok tú ya estás consciente que existen los extraterrestres de las naves los ovnis que padre que chido ahora que pasaría si tienes conciencia de que existen los espíritus los fantasmas y el más allá sabes que pasaría nadie le tendría miedo a la muerte sabes que pasaría si nadie le tuviera miedo a la muerte no podrían manipular con nada o haces lo que te digo o no le mando comida a tu país me vale madre lo que quieras si nos morimos nos morimos y a la chingada si no haces caso invado tu país y les lanzo unas bombas lo que quieras un pueblo sin miedo es ingobernable el ser humano que no tiene miedo nada lo detiene y porque hasta ahorita nos dijeron que si existen es que ya se le está viniendo la farsa encima ya el teatro la mentira ya es incontenible ya no lo pueden contener y ahorita ya prácticamente cualquiera pero que crees que pase algo malo por eso mira son dos razones son dos razones y aquí implica una situación de conspiración bastante bastante importante y que sería muy bueno que la aclaráramos aquí número uno ya se les salió el tema de las manos ya muchos ya ven naves ya mucha gente ya sabe que existe que hay algo allá arriba quién sabe si son extraterrestres quién sabe si son humanos del futuro quién sabe si son delfines quién sabe que sea pero allá en el cielo hay algo raro hay luces que te responden luces con movimiento inteligente naves con movimiento inteligente que no tienen motor que no tiene hélice y que no tienen alas o sea que no los hizo los humanos hay algo hay algo pero entonces qué es lo que para qué están mostrándose para qué se están dejando ver hay que tener mucho cuidado si razas extraterrestres quieren generar conciencia en los seres humanos de que existen de que están aquí de que son reales pero aquí también viene una situación de manipulación y de control es el proyecto hablando de conspiraciones se conoce como el proyecto blue view o rayo azul qué es esto pues es una tecnología avanzada una tecnología holográfica que te hace creer que algo existe o que algo es real cuando no está ahí de hecho por ejemplo hay zoológicos allá en oriente en donde los animalitos no son reales son hologramas es más muchos de ustedes tal vez incluso ya asistieron a un concierto en donde pensaron que estaban viendo a su artista favorito y era un holograma a caray y esta tecnología que ese es el punto interesante que con esta tecnología podrían ellos llegar a proyectar o hacerle creer a la gente del mundo que están siendo invadidos por extraterrestres yo supe de eso en el 2009 no sé si empezó en ese tiempo mira cuando pusieron a prueba esta tecnología fue en la ciudad de Nueva York cuando se desmayaron las gemelitas ¿en qué año? cuando pasó lo de las torres gemelas del 2000 yo supe hasta el 2009 pero a poco si ya ahí estaban ahí fue la prueba para esta tecnología mira tuve la oportunidad de adentrarme mucho en el análisis más que estudios en el análisis de videos de testimonios de lo que ocurrió en esa ocasión hay videos Gus donde ves la ala de uno de los aviones atravesando un edificio sin hacerle ningún daño ni al ala ni al edificio a ver a ver regresale puede ser el ángulo regresale aquí hay dos o el edificio era falso o el avión era falso pues el avión imagínate porque todos ya dicen que eso fue una explosión se mira como cuando demoran los edificios como sale el avión tú lo sabes tú lo sabes el fuselaje la lámina vamos a decirle así exterior de un avión ha habido ocasiones en donde de emergencia tiene que aterrizar un avión porque chocó con un pato y le hace un pinche boqueto y le hace un ajá le hace un boqueto oye pues qué pasó fue un ovni no fue un pato a chinga si porque el avión el material es muy liviano haz que un avión de ese material atraviese una torre hecha de acero con vigas de varias pulgadas de grosor de acero sólido y que entre como cuchillo caliente en mantequilla y que todavía haga que y que no salpique y que no haga y que no haga tiradero y que no salpique y que todavía haga que se caliente todo el edificio para después se derrita se derrita las vigas y se venga porque son eran vigas eran como cuadros uno cae arriba del otro el otro genera otro y hace un efecto más peso y por eso se va exactamente y no es imposible que pase eso si acaso cae el avión y pum cayó y se hizo el desmarre nomás en donde cayó exactamente los pisos donde cayó el avión se viven afectados ha habido y el avión no hubiera entrado hubiera caído si no ha habido estrellamientos de avionetas en el Empire State reales avionetas reales se han estampado y desmadran los pisos en donde se estampó la avionetita y se ve normal y salieron este cachos de concreto disparados y la avioneta quedó hecha como acordeón y normal real entonces esta tecnología entonces desde ese entonces ya con las gemelitas desmayadas de Nueva York ya la estaban probando y se veía bien pitera se veía bien pedorra si tú los ves se veía hasta defasado el ala se le veía así como defasada se veía en serio se veía hasta pixeleado parece que tenía más definición yo le he visto un documental de eso de que supuestamente el avión si salió de ahí con los pasajeros ah si 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 pero el avión no es el avión pierdo la verga hablando con hablando de los temas que no se pueden hablar con mis amigos los pilotos sabes lo difícil que sería estampar un avión en un blanco como una torre no si me imagino y eso pocos también lo consideran y mucha gente dice pero la gente que iba adentro a ver si como lo que dijiste si si los aviones con los con los tripulantes con la gente que iba adentro si se los llevaron los fueron a estampar en el mar en el desierto o sea si cuidado o sea como bien dijiste o sea el avión salió con la tripulación salió y los y los que iban dentro registrados si 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 mucha gente me dice oye pero es que si se perdió esta gente no si pero el avión si salió pero no fue a la torre para el océano lo estrellaron si no dudes que en una acción kamikaze lo aventaron en un océano lo aventaron en un desierto lo aventaron es que si la gente desapareció si lamentablemente si pero si son capaces de hacer esto o sea inventan el enemigo para justificar acciones bélicas para justificar invasiones para justificar tanta cosa entonces bueno ya se les están acabando los haces bajo la manga a los que gobiernan el mundo ya se les están acabando la gente cada vez cree menos si tú un niño ahorita de 5 años le cuentas todo lo que nos han con lo que nos han lavado el cerebro en los últimos 40 años el niño te va a decir por favor no juegues como que o sea no te la cree si así un niño ya no cree en santa claus pues menos en los cuentos de estos tipos o sea ya la gente ya cada vez es más difícil de convencer o de engañar ya están lanzando los últimos haces bajo la manga ya los están lanzando y este es el gran haz que tienen todavía estos que se creen dueños del mundo y de la raza humana estos ya están saliendo de control estos ya se están como despertando Simón si se existen y todo pero como como si dicen ya si es cierto ya ahora ya ya siempre si existen si existen los extraterrestres es más tenemos naves es más tenemos hasta extraterrestres ahí secuestrados sí congelados secuestrados sobre todas las veces sí ahí están ahí los tenemos ok en afán también de que tú ya empieces a darle crédito a este tema decir ok pues dijeron que si existen acto número 2 de la obra de trato sale la nave ahí en el cielo que va a ser un holograma con esta tecnología que utilizaron allá con las gemelitas de Nueva York va a decir oh que no espérate no que crees no si no lo dijo el loco del paliacate lo dijo el gobierno de esclavos hundidos güey si existen y estoy viendo ahorita la nave allá arriba arriba de los pinos bueno ya no son los pinos pero bueno como sea ya está o sea ya valimos y de repente todos los noticieros del mundo cuidado be careful because extraterrestrials because the aliens are here and they're very dangerous y cuidado porque ya nos van a invadir y que hacemos para salvarnos ah hagan todo lo que nosotros les vamos a decir no salgan de su casa pónganse cubrebocas no no eso es otra cosa no 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 perdón no 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 eso es otra cosa bueno te darán una serie de instrucciones algo me parece con algo nuevo el miedo es lo que estábamos diciendo ahorita o sea tienen que deshacerse de sus carros no si de verdad o que crees lo que están este saben que va a ser importante porque como están ya los aliens rondando para que no los secuestren pónganse el very chip un pinche chip que están ya no saben cómo convencer más para tenerte chequeado y dónde anda el gusto el gusto ahorita ah no pues ahí chécale ahí en la computadora ahí sale ah no si está ahí su chip o sea como y ya no saben qué hacer o sea y con tal de que los extraterrestres no nos coman o no nos invadan pues bueno otorgarle poder absoluto creencia y obediencia absoluta al gobierno único del mundo y adivinen quién va a ser el policía autoproclamado del mundo entonces bueno de verdad de verdad como como consejo si algún tipo de noticia catastrófica que tenga que ver con el tema ovni extraterrestre sale de ese país de las barras y las estrellas no crean nada no crean nada si se viraliza algo catastrófico que tenga que ver con ovnis o extraterrestres no lo crean de verdad porque esa es la tirada entonces o sea de plano eso es lo que sigue si eso es lo que sigue y afortunadamente ya mucha gente lo sabe ya he visto muchos videos en distintas redes sociales donde están hablando sabes que esto es lo que van a hacer el gobierno de Estados Unidos quieren meter esto meter miedo a través de esta tecnología holográfica del blue beam ta 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 y la gente me pregunta oye Kike como vamos a poder distinguir un ovni verdadero de un ovni falso pues agarra una piedra aviéntasela y si suena clack si eso sí es verdad si lo atraviesa eso no logra no es cierto en el caso en el caso por eso es lo que le digo a la gente que se sensibilice en el caso mío bueno pues si llega la nave y de repente lo que te decía hace rato tú lo sientes sientes la presión yo sé cuando está la nave antes de voltear a verla y ya luego si a eso le sumo que de repente que te mandan un mensaje o que te dicen tu nombre y tú ah hola no que onda ya y ya conocemos los que ya conocemos las naves ya las conocemos entonces si nos ponen una nave ahí un ovni que se parece al que salió en las películas del día de la independencia por favor eso no son así o sea actualmente no son así simplemente sensibilizándonos ¿qué tendrán en el área 51? uff en el área 51 mira el gobierno de Estados Unidos había visto muchas cosas voladoras muchos objetos voladores no identificados en esa zona en Nuevo México en Roswell y veía que pasaban y veía que pasaban y veía que pasaban y veía que pasaban y bueno ¿qué son? ¿serán este naves espías del país este enemigo? ¿qué serán? ¿qué serán? ¿qué serán? ya tenían idea o sea han de ser extraterrestres han de ser inteligencias no humanas es algo entonces le ocurre al gobierno a este gobierno poner un montón de bases aéreas militares en esa zona todo lo que es Nuevo México una de ellas es el área 51 pero es una de más de 100 chingada ¿y por qué pusieron tanta base aérea militar ahí en esa zona en específico? porque ellos veían cómo se atravesaban o sea literal o sea era como ver una mosca en la playa ver un ovni ahí o sea así pasaban pasaban todo el día a la noche ovni por aquí ovni por ahí entonces se hace la promesa el gobierno de Estados Unidos es decir vamos a capturar una de esas cosas y sí total que se dio que en una de esas allá en los 40 le dan alcance a una de estas naves y sí la derriban las naves extraterrestres no se descomponen ni chocan las tiran pues oye pero con tanta tecnología avanzada ¿cómo le van a dar la torre? si se modifican si cambia obviamente la atmósfera de aquí si cambia si afecta un poquito lo que es las capacidades de una nave extraterrestre y ha habido casos y casos muy uno de ellos es el de Roswell el del área 51 entonces dice el gobierno de Estados Unidos derribó ahí una nave sí tienen la nave es verdad tienen la luz extraterrestre es verdad no me crean a mí lo acaban de declarar ellos sí ahí los tienen y eso pasó en el área 51 sí ahora ¿qué hay? día de hoy ¿qué hay en el área 51? nada un montón de turistas tomándose fotos afuera donde puede haber algo actualmente es una base que se llama base de dulce ojo no lo estoy traduciendo no se llama candy base no se llama base de dulce en Nuevo México ahí de acuerdo a testimonios y declaraciones de exmilitares ahí tienen y conviven con extraterrestres tienen naves extraterrestres funcionando funcionales digamos incluso han llegado a comentar estos exmilitares de Estados Unidos que tienen como si fueran un condominio unos departamentos literal en donde tienen viviendo a distintas razas extraterrestres digamos de principalmente grises y reptilianos razas reptilianas en la base de dulce ya bueno ya el área 51 pues ya sirvió así como para despistar como para el turismo como para tomarte la foto para algo así pero realmente ahí no ha pasado mucho y no te dejan entrar porque te dicen que si se te acercas te van a disparar ya es puro mito te digo ya genera este flujo de turismo la tensión ahí de que quiero entrar a ver qué como la gente es que la gente decía queremos entrar que nos dejen entrar y son como una una tipo marcha no si no y pueden entrar y no van a ver nada pues no había nada o sea turísticamente está bueno para desviar la atención está perfecto o sea y te digo y mueve turismo o sea es va por ahí hasta cuando vas para allá hasta tiendas con esos souvenirs esto ya es todo una industria ahí ya es todo una industria pero como quiera si dice la gente que cuando va si los ve ah no si en esa zona se siguen viendo un montón de naves muchas muchas naves ahora lamentablemente ya saben que todo lo famoso y todo lo increíble pasa en la tierra de las barras y las estrellas el caso más chingón de un estrellamiento de nave ha ocurrido aquí en México entre las sierras de Veracruz y Puebla en el año 77 una mañana estaban rondando tres ovnis la ciudad de México al amanecer los detectan lanzan el pitazo como por arte de magia como por un portal aparecen aviones del gobierno del norte no sé cómo no estoy insinuando nada se aparecieron les empiezan a dar alcance le dan a uno lo tiran se estrella repito ahí en la sierra de Puebla entre Puebla y Veracruz llegan militares llegan hombres de negro llegan reporteros llega Salvador Freixedo llega gente con una palabra muy importante sobre todo en estos temas y exactamente ese día estaban filmando una película en los estudios Churubusco Picardía Mexicana ¿sabes quién vio esas naves? Héctor Suárez papá Vicente Fernández esta otra actriz no me acuerdo cómo se llama lo vieron y el director alza la mirada dice Salazar le ha pedido Salazar el director voltea ve las naves al canal grábame eso fue la primera grabación en material de cine de naves extraterrestres reales está el video existe espérate esto está increíble o sea ya tiene el director esto dice qué qué pasó aquí obviamente ya cuando se estrella en serio dicen que incluso antes ya de estrellarse ellos ya habían calculado dónde iba a caer y había ahí militares del país del norte ¿cómo llegaron? quién sabe pero ya estaban ahí resguardando había reporteros mexicanos y uno de ellos dicen que se robó un pedacito de la nave y dicen que todavía lo tiene en serio esto es real esto es de metal sí del material de la nave no sé si sea metal no sé ve todo a saber que sea y lo tiene y se hace el que no pero sí lo tiene y hubo muchísimos testigos o sea al amanecer dice que se pasó mucho por la zona oriente entonces había muchos jovencitos esperando entrar a la escuela nacional de educación física allá por el paseo de los deportes y que todos ellos lo vieron había muchos jovencitos todos muchos vieron las naves las grabaron en formato de cine pues al siguiente día se presentan la grabación que tomaron ayer por favor hombres vestidos de negro con trajes negros sombreros negros en camionetas negras la grabación que tomaron ayer por favor ahí está y luego no sé cómo de verdad no sé cómo esta grabación termina en manos no sé cómo repito en las manos del señor este ferri santa cruz pedro ferri santa cruz de un mundo nos vigila y pone ese pedazo sí y lo puedes encontrar cómo lo buscamos lo puedes encontrar así el qué será el ovni de puebla hay libros es un caso bueno pero como no pasó en esclavos hundidos pues uff malinchistas pero no lo juro ese ovni era mexicano no estaba feo hasta morenillo estaba en la nave no olía frijoles el ovni no qué crees de verdad o sea los que conocemos el tema los que estamos interesados en el tema los que vivimos el tema lo hemos llamado el caso perfecto porque ahí fueron cientos si no es que miles de testigos grabación en formato de cine de lo que nunca había pasado grabaron ovnis en un formato de cine con el zoom y todo sí sí ojo y luego también les preguntaba Jacqueline Andere también estaba en la película de picardía mexicana la uno y les preguntaron y unos fingieron demencia no yo no vi nada y por ahí creo que fue Héctor Suárez papá el que dijo sí yo sí los vi ahí andaba imagínate qué cosa tan pero bueno de ese caso pero qué pero qué qué andarán haciendo aquí yo entrevisté una persona que dijo no es que están agarrando la energía de la tierra para que sus naves se alimentan de de la energía de los árboles del agua no no es no es no tiene ninguna necesidad los que roban energía son seres oscuros son seres oscuros sí y ya lo dijimos o sea hay extraterrestres buenos hay extraterrestres malos los extraterrestres malos lo más valioso o sea no quieren tu quincena no quieren tu dinero no quieren ponerse revetich o parte sí literal sí energía lo más valioso lo más valioso en el universo es la energía más la energía que generan seres inteligentes qué energía por ejemplo cuando tú estás desbordado en emociones generas una energía una energía especial cuando tú tienes miedo generas una energía especial se desprende de ti una energía por eso cuando tienes miedo te cansas sacas muy cansado o cuando estás discutiendo con tu pareja con un amigo estás peleando y acabas cansado cansado como bebé lo único que quieres es dormir te peleas y no te duermes sí porque estás desprendiendo esta energía esta energía para ellos es alimento y droga para los seres oscuros oye estoy hablando tanto de extraterrestres malos como de seres espirituales también malos roban energía para subsistir para vivir para mantenerse pero no no va tanto para yo opito a menos de que sean seres oscuros sí andan buscando energía robando energía viendo de dónde y lo que dicen de que tal vez los ovnis tienen su base bajo al mar pero en el triángulo de las bermudas hay muchas teorías es muy probable es muy probable pero qué hay ahí porque es que supuestamente pasa un barco y se hunde un avión sí hay una hay una falla electromagnética vamos a decirlo así entonces si tú ya es con una brújula que la brújula pues este atiende o sea la la flechita de la brújula pues se mueve de acuerdo al magnetismo de la tierra pero ahí se vuelve loca porque el magnetismo ¿qué hace? ¿empezar? sí ajá literal o sea bueno nunca he ido pero si dicen como pocajontas no es que te puedes perder literal te puedes perder así no pues está más ya no jaló ya no sé por dónde voy ya no sé por dónde va los instrumentos dejan de funcionar incluso los instrumentos digitales modernos dejan de funcionar de navegación gps todas esas cosas ahí no funcionan no sirven entonces es como si hubiera una gran falla electromagnética en esa zona ¿sabes en dónde se han registrado estas fallas electromagnéticas? no en los lugares en donde aterrizan los ovnis sugerencia el caso del ovnis de Azcapotzalco una patrulla estuvo correteando no es broma y incluso yo pude platicar con uno de los oficiales que lo vio el ovnis de Azcapotzalco fue un 14 de febrero por eso le dicen el ovnis del amor y la amistad entonces baja una nave allá en Azcapotzalco y una patrulla dice ¿qué es eso? lo empieza a perseguir por varias cuadras aterriza en una vocacional mucha gente lo vio mucha gente lo vio entonces se acercan a donde dejó la marca en el pasto esta nave cuando aterriza cuando baja y se hicieron mediciones se hicieron mediciones entonces ese tipo de falla electromagnética o sea ojo y de las casas de alrededor se descompuso el refrigerador el microondas las televisiones y exactamente en la zona en donde aterrizó el ovni este tipo de falla electromagnética a ver entonces espérame que estás dando a entender yo yo no tengo la menor duda de que ahí exactamente en lo que conocemos en la zona que delimita el triángulo de las bermudas en algún tiempo hubo una nave enorme que aterrizó ahí como teoría vamos a dejarlo como teoría basándome en que en los lugares en donde ha habido naves extraterrestres en donde han aterrizado en donde han permanecido generan estas fallas electromagnéticas y todo esto de lo que se está hablando de lo que le estoy hablando hay testimonios hay evidencia incluso está el parte policial de ese caso del ovni de Escapotzalco que da risa es como una patrulla estuvo cortada de un ovni así fue así fue aunque no lo crean y dejó esta falla electromagnética ahí o sea hay evidencias o sea no es nada que nos sacamos de la manga o sea si existe si existió mucha gente lo vio repito y este tipo de falla electromagnética quedó en la zona echó a perder los instrumentos de la patrulla y los electrodomésticos de las casas de alrededor entonces yo me atrevo a decir como teoría o sea en el Triangle de las Bermudas es muy probable que haya de utilizar una nave enorme una nave extraterrestre enorme pero que dicen que abajo hay una ciudad acuática igual puede ser igual puede ser que esos mismos seres hayan fundado algo exactamente ahí hayan venido para compartir algún tipo de conocimiento algún tipo de tecnología algún tipo repito son seres inteligentes también tienen curiosidad o sea el humano ha aprendido del extraterrestre a generar tecnología sí aprendido robado hay que hablar las cosas como son fíjate se estrella el estrellan perdón derriban esta nave en Roswell y ese año ese mismo año a finales a finales de ese año diciembre de ese año se ganan el premio nobel dos gringos por el descubrimiento del microchip del transistor perdón el transistor coincidencias de la vida y así un montón de cosas el rayo láser la fibra óptica las microondas no vayamos lejos hay un caso muy documentado de verdad a la gente le pesa que haya evidencia que haya documentos que haya papeles firmados por personas o personajes importantes a la gente que a veces hasta le duele la creación del disco compacto del disco para guardar información el director de Philips estuvo recibiendo cartas coplanos con letras que no entendía muy bien y esto que es venía el dibujito ahí de una ruedita ahí con un hoyito en el centro una dona aplastada que será de que me están hablando total que con el tiempo logran deducir se une me parece que Philips se une con Sony según recuerdo entienden el contenido de estas cartas y logran desarrollar el primer disco compacto y quien les enviaba las cartas una raza extraterrestre que se llama humita los humitas y como dan lata de que no eso no es cierto eso no es cierto las cartas ahí están los testimonios de los directivos de Philips ahí están obviamente ya con esto pues ya se desarrolló todo lo que conocemos ahorita el Blu-ray el DVD todo eso pero la base de guardar información en un disco es de origen extraterrestre esa cosita que muchos de ustedes tienen ahorita en su mano por donde están viendo esta entrevista los celulares los regalitos envenenados como decía el maestro Salvador Freixedo un montón de tecnologías extraterrestres que tenemos así pero ¿por qué lo aseguras tan? porque les estamos dando un mal uso tenemos la biblioteca de Alejandría en la mano tenemos una fuente de información infinita güey te puedes enterar de cómo se llamaba la amante del vecino de Napoleón de lo que quieras ¿y para qué usas el celular? para ver porno y para meterte al Facebook de tu ex ¿estamos realmente preparados para esta tecnología? no o sea todo va a la par no sé si me explico o sea todo va a la par todo tiene una secuencia lógica si realmente el ser humano por mérito propio y desarrollo de tecnología propia hubiera llegado al teléfono celular le daría un uso correcto ¿qué pasa? ti 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 la canción haciendo el el tren sí o sea vamos no nos engañemos no nos engañemos o sea ya están los celulares bueno pues hay que usarlos de manera responsable hay que sobre todo con los niños ahí está pero de verdad mucha tecnología ya sé que a nuestros amigos científicos les pesa en el alma y no lo quieren aceptar ¿porque qué papel los dejas a ellos? como idiotas ¿yo qué? como idiotas literal yo lo inventé no yo lo que te digo o sea pero hemos aprendido algo de ellos que no sea en tecnología algo como desarrollar algún tipo de poderes sí porque ya ves que supuestamente la mente humana es súper poderosa y la telepatía el poder mental y todo eso viene de ellos fíjate que no viene de ellos realmente estas son capacidades que todos los seres inteligentes tienen incluso hasta los animalitos si te das cuenta tiene una parvada de pájaros que van volando y de repente uno agarra para la izquierda y todos agarran para la izquierda uno agarra para la derecha y todos agarran para la derecha ¡achinga! ¿cómo se coordinan? no sea pregunto en serio ¿cómo se coordinan? al mismo tiempo o sea va gritando como el que da las órdenes en la escolta en la bandera ¡a la derecha! 1, 2, 3 o sea no sí porque lo hacen hacia el mismo tiempo hay algo que no entendemos y se lo han querido explicar y nada se han hecho el ridículo ahí hay algo que no entendemos o sea no nada más los seres inteligentes en este caso no nada más los seres humanos tienen esas capacidades psíquicas los animalitos también sí bueno pero bueno aterrizándolo muchos humanos que han sido abducidos o muchos humanos que han sido contactados sí de alguna manera se les han despertado ciertas capacidades psíquicas eso sí es verdad entonces de repente así de que Kike ¿sabes qué? es que a mí me abdujeron vinieron por mí vi la luz sentí la parálisis corporal vi a los monitos chaparritos cabezones se fueron y bueno me hicieron tal 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 o experimentaron conmigo lo que sea y ya después de un tiempo me di cuenta que que podía adivinar lo que mi mamá me quería decir antes de que me lo dijera ¿por qué? pues de alguna manera la presencia de estos seres abren la posibilidad a la conciencia a los poderes a muchas cosas tal vez ni siquiera lo hacen a propósito o sea yo no creo que los grises digan ay vamos a hacer que esta mensa abra el tercer ojo que desarrolle el poder de la telepatía no creo pero creo que nada más con su sola presencia generan mucho esto y si se dan muchos muchos casos ahora siendo honestos mucho de las de las teorías mucho de los planteamientos de las escuelas filosóficas de las escuelas espirituales vienen de extraterrestres muchos de los grandes maestros espirituales no voy a dar nombres se basan en enseñanzas que nos han dejado extraterrestres extraterrestres buenos como ellos nos piden que le llamamos hermanos mayores hermanos extraterrestres o sea realmente no es cuestión de descubrir el hilo negro muchas 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 bases repito espirituales provienen de ahí vienen de ahí de ellos o sea nada más hemos obtenido tecnología de punta celulares fibra óptica no también en el sentido espiritual en el sentido de otro tipo de curanderos de que te curan y que te operan sin abrirte si si existe eso si hubo un caso muy famoso de bueno lamentablemente de la señora en paz talina fernández que conoció a unas personas que tuvieron contacto con hermanos extraterrestres y estos extraterrestres les enseñaron a sanar y la sanaron a ella y salía dando su testimonio y salía dando y decían si si esto si pasó y esto si existe y esto si tal 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 entonces también muchas técnicas de sanación también son de origen de allá que han compartido los extraterrestres con nosotros hay mucha gente que quiere ver al extraterrestre o ir a donde se dice que están para curarse de alguna enfermedad si funciona de esa forma es verdad mira te voy a te voy a hacer honesto y yo no sé cómo hacerle sin embargo te voy a contar una una anécdota rápido un una pareja de amigos matrimonio me dijo oye Kike nos puedes ayudar a contactar a Bernabez si claro con mucho gusto nos quedamos en un punto en la mañana casi amaneciendo todavía en la madrugada amaneciendo aquí en Ciudad de México nos quedamos de ver en un parque empezamos a hacer el llamado sol insalara viene la nave se presentan poco a poco de repente ya vienen cada vez las naves más abajo más abajo más grandes digo no tengan miedo no no tenemos miedo no tenemos miedo ellos con un temple con un con una actitud muy bonita muy linda perfecto esto se va a poner bueno entonces llega una nave se pone sobre nosotros y lanza una luz muy bonita una luz blanca blanquia azul hermosa no estaba tan baja no crees que estaba así con más 10 metros no más alto nos baña con esta luz y ya yo así yo llorando de la emoción wow que padre que lindo que bueno que hicimos esto y ya se va la nave ya pasa ya empieza a amanecer bueno pues ya vámonos chicos ya fuimos a desayunar algo ahí quedó yo no sabía la esposa de este amigo llevaba una enfermedad es que era esclerosis y para no hacerte el cuento le hago la sanaron entonces me hablan a los dos meses que llorando que no muchísimas gracias muchísimas gracias de que te acuerdas del contacto si desde ahí se empezó a sentir perfectamente bien desde ahí empezó otra vez a caminar ya no tiene dolores tas 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 le han hecho ya sus estudios dice y ya los doctores no saben que hizo no saben no saben como explicarlo y nosotros sabemos que fue en esa ocasión ahí contigo número uno yo no soy sanador número dos no tengo ni pinche idea de que pasó número tres puede ser y si me he enterado muchos casos que de repente contactando se dan este tipo de sanaciones hay un amigo este Manuel Moya de verdad increíble increíble él sufrió un accidente en donde pierde la vida y lo revive en este caso es real 100% real entonces pierde la vida este amigo en un accidente automovilístico queda hecho literalmente como él dice lo voy a decir literal como él dice queda hecho papilla puré de papa así su cuerpo queda hecho puré de papa en una carretera él es español y se acercan unos hermanos extraterrestres y lo sanan y dice que ya cuando lo están sanando él alcanza a ver cómo terminan de hacer esta sanación literal literal le devuelven la vida casi le devuelven la vida y real repito no sé no sé cómo se hace esto no sé de qué depende no sé a quién van a sanar a quién no o sea que ellos pudieran hacer que uno viva más años sí y te mantienen sano ellos cuántos años tendrán no ellos mira la composición de sus cuerpos no es la misma la que tenemos nosotros aquí eso va va en función del nivel de conciencia que uno maneje estamos hablando materia energía el ser humano es 80% materia 20% energía conforme tú vas evolucionando en conciencia o sea mucha gente dice pero cómo se evoluciona en conciencia ya les dije dejen de fijarse en tonterías dejen de pensar tonterías enfóquense en lo importante en lo trascendente eso así se hace entonces conforme un ser inteligente va evolucionando en conciencia su porcentaje va cambiando entonces va aumentando su porcentaje de energía y va disminuyendo su porcentaje de materia en cuanto más energía en cuanto más porcentaje de energía manejes más años vas a vivir porque la energía se degrada muchísimo más lento que la materia entonces si tú alcanzas un cuerpo un cuerpo físico porque los extraterrestres tienen cuerpo físico si tú alcanzas un cuerpo físico 80% de energía 20% de materia pues vas a vivir 500, 600, 700 años ¿cuánto viven ellos? depende de la raza dicen son datos que no puedo comprobar son al cálculo así que pueden llegar un reptiliano 300, 400 años son muy físicos todavía un gris igual 300, 400 años un pleyadeano que son seres como más evolucionados pues ellos ya llegan 2000, 3000, 4000 años la esperanza de vida del ser humano puede aumentar sí pero no es a través del desarrollo de la ciencia es a través del desarrollo del espíritu si no no lo van a lograr he visto muchos videos me he topado lamentablemente muchos videos que están hablando de esto no ya la expectativa de vida del humano se está hablando de que van a llegar a vivir 130 años y no sé qué porque están desarrollando una nueva tecnología bla 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 que van a frenar el envejecimiento no estén jugando a ser Dios no sé no va por ahí pero no no se puede la vida eterna no nadie es eterno más que Dios no nadie 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 va a alcanzar eso y aparte qué aburrido sería una cosa muy muy aburrida que bueno mira y esta es una frase bien importante lo que le da sentido a la vida es la muerte y la verdadera espiritualidad se despierta con la conciencia de que un día vamos a morir cuando tú ya sin miedo es una actitud objetiva real cuando te cae el 20 y te lo digo de en serio de modo personal o sea porque yo lo he paseado ya lo pasé cuando te haces consciente de que vas a morir algún día ahí empiezas a ser verdaderamente espiritual no mamadas ahí ya te cae el 20 repito más o menos como el que estamos hablando de los viejitos ya llegas ya llegas al último al último piso y vámonos a la iglesia yo creo que va por ahí también pues hermano estuvo muy padre esta plática no sé si te gustaría añadir algo algo que nos haya faltado creo que hablamos de todo pues sí realmente y lo que nos falta todavía porque ya no podemos hablar meternos mucho más hasta donde pudimos y hasta donde se puede nos metimos hasta la cocina estuviera bien una segunda parte sé que la gente va a quedar muchas dudas de eso no sí yo lo sé y ojo aquel que les diga si ustedes le preguntan algo a alguien respecto a estos temas y te diga quién sabe es que no sabe todo tiene una respuesta lógica a partir de la verdad y a partir del sentido común mínimo si no te consta o sea es de lógica lo que hablamos seres extraterrestres buenos malos como los humanos hay humanos buenos hay humanos malos si no sabes si no podemos acercarnos allá no vayas tan lejos acércate a lo que hay aquí pero cómo quieres cómo aspiras a entender algo que está más allá si no te entiendes a ti mismo estamos más preocupados por el concierto de Taylor Swift que por lo que queremos hacer en nuestras vidas o sea enfocarnos el autoconocimiento enfocarnos a nosotros mismos conocernos qué somos quiénes somos qué queremos hacia dónde vamos qué es lo importante volver a tomar el foco estos temas no se trata de morbo estos temas no se trata de convencer a nadie si crees bien si no chinga tu madre no me importa de verdad a mí no me interesa que la gente crea a mí me vuelva un cacahuate yo sé lo que yo he vivido yo sé lo que he pasado la gente me quiere ver con corbata hacer mucha pinche reverencia y hacer mucha hacerle a la payasada no ya pasé eso ya lo viví ya lo pasé y desde aquí y desde aquí se los digo quienes se muestran así les falta un cachito por recorrer les falta un cachito vivan sin miedo lo importante vivir sin miedo conózcanse dedíquense tiempo para conocerse y vivan sin miedo hermano pues te agradezco bastante no al contrario de verdad encantado encantado de conocer porque soy tu fans ah gracias no pues igualmente ya andamos ahí ya andaba ya andaba así ya ansioso dije a ver si algún día se me hace le recé le recé a todos mis extraterrestres y si algún día se me hará que dijo ándale no como la otra chava ya entendí ah bueno yo también hablo así hombre ya está cabrón hermano te agradezco bastante vamos a dejar tus redes sociales este si me encuentran como verdad estelar en todos lados verdad estelar punto com ahí es la página oficial repito si tienen alguna duda acérquense a veces se me juntan mucho los mensajes no es este mala onda pero está pendiente de ir para allá si este me gustaría también invitarlos voy a tener un evento ok la presentación de un libro ahorita en noviembre aquí en la ciudad de méxico como se llama tu libro eh no pues no te puedo lo voy a presentar es tu primer libro va a ser no ya ya llevamos ya llevamos cuatro hablas de esos temas en los primeros tres si hablamos del tema extraterrestre un poquito de conspiraciones un poquito este libro va enfocado un poquito más este concepto este libro va enfocado un poquito más ayudando lo que me interesa más o sea que el ser humano le caigan estos 20 para que viva mejor bueno mi gente pues allá van a seguirlo verdad estelar te agradezco dejen su like suscríbanse y nos vemos adiós un poquito más un poquito más un poquito más